Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escuchar que hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Incendio de magnitud de la población de Coroico Provocado por chaqueos en cercanías a dos yungas del departamento de La Paz Comunarios de lugar controlaron el fuego En instantes en Al Día Y en esta mañana Marco Cámara, dueño del Club Catanas Fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva Este acusado de tráfico de personas Decenas de compradores se dieron cita el sábado por la mañana De uno de la feria del libro en el último día Decenas de familias aprovecharon para visitar el campo ferial Estamos hablando acerca de los precios que se han dado a conocer dentro de la feria y precio justo Y se lo veníamos anunciando Este fin de semana concluyó la versión número 21 de la feria del libro El último día decenas de familias aprovecharon para visitar el campo ferial Arrancamos señoras y señores Una nueva semana Bendiciones para todos Es importante que se tenga fe para empezar ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Buen día, buen día Bienvenido ¿Y estás mejor? Ya, ya mejor Gracias a Dios Ya recuperando las rodillas Normalmente le paga la fisioterapia Ya fisioterapia Pero gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Buen retorno Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Tranquilos? Excelente, excelente, excelente Planificamos los viajes Qué bueno Más viajes Más viajes Bien Descanso al 100% Muy bien Yo también descanso al 100% Yo tuve una competencia de mi hija de natación Bien ¿Cómo le fue? Bien Yo en tercer lugar así que estoy muy feliz por eso Me hizo un buen excelente Qué bien Así es Yo ayer aproveché de ir a la feria 16 de julio Les mandan saludos Mucha gente Saludos a Richard, a Fabiola A Héctor, qué bien la feria Qué bueno Le paso un mueblecito a comprar ahí Para la familia Ya se viene el nuevo integrante en cualquier momento Sí, en cualquier momento llega el nuevo integrante de la familia Restrepo Bueno, saludamos a los nueve departamentos de todo el país Que empiezan a sintonizarnos junto al día Como siempre la cordial bienvenida Y esta vez tengo que saludar a Cochabamba Martín Gol Qué buenos días Sí, bueno ¿Cómo estás Fabiola? Amigos en todo el país Muy buenos días Comenzamos esta semana Como siempre Con muy buen ánimo Y con bastante información En lo que ha ocurrido durante el fin de semana Y lo que se proyecta por supuesto Para esta semana A esta hora de la mañana Tenemos 12 grados centígrados Se prevé una máxima de 25 grados Un cielo parcialmente nublado Sin embargo La bienvenida al Cristo de la Concordia Que saluda a todos ustedes Durante esta mañana también Nos muestra ese espléndido panorama Una postal en verdad De lo que está ocurriendo A esta hora de la mañana En el panorama informativo Vamos a estar hablando Acerca del busto del mariscal José Valivian Vamos a desplazarnos a este lugar Mostrarles cómo está este punto Donde además se ha anunciado Que va a haber ya un trabajo De inmediato Para poder reemplazar el busto Que desapareció O fue más bien informado Como desaparecido ya El pasado viernes Así que vamos a estar con los detalles De lo que están haciendo Las autoridades a propósito Y también vamos a estar hablando Acerca de las actividades Que se desarrollan en el trópico de Cochabamba Una invitación turística Que vamos a tener Durante los próximos minutos Esto y mucho más Como siempre en su revista al día Con todo el buen ánimo Comenzamos esta semana Fabiola Muy bien gracias Martín Más adelante estaremos desarrollando Información que nos llegue Desde la yacta 6 con 3 minutos de la mañana Vamos a saludar a nuestro compañero Víctor Hugo Rojas ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo está el clima En la ciudad de La Paz? Cuéntamelo todo Ya están al aire Ya estamos al aire Sí señor Víctor Hugo Víctor Hugo Buen día No tiene retorno Fabio Abre, abre, abre Bueno Ahí vemos que no tiene retorno Buenos días amigos de todo el país Y nosotros nos hemos venido Hasta el pleno centro De la ciudad de La Paz Cuando tenemos 5 grados centígrados Más bien no está haciendo frío Pero mira Estamos en la plaza del estudiante Este es el panorama Que representa las calles Sorprendentemente vacías A estas horas de la madrugada Y bueno este lunes 19 de septiembre Arrancamos con mucha energía Acá estamos viendo lo que es la plaza del Bicentenario En el Nudo Villazón también como se lo conoce Y bueno no hay vehículos Este lunes 19 Quiero mandarle un fuerte abrazo Aprovecho amigos de todo el país Es el cumpleaños de mi padre Así que para él toda mi fuerza Y siempre agradecido por todo lo que ha hecho conmigo Lo amo mucho Así que Negrito felicidades hoy día Víctor Hugo Rojas Todo un gran cariño Y para ustedes chicos Tenemos gran actividad el día de hoy Vamos a aprender algunas técnicas Para poder cuidar nuestro vehículo Cuando vayamos a conducirlo Así vamos a evitar que se sobrecalienten los frenos Y se den este tipo de hechos de tránsito Como los hemos estado escuchando En las últimas semanas Y bueno es una situación permanente De otra manera también vamos a estar visitando Algunos puntos de la ciudad Por donde parece que van a haber Cortes de vía de circulación Sobre todo en la zona sur Así que estamos listos y preparados Para llevarle toda la información Lunes 19 de septiembre Salga de la cama con mucha energía Un poquito de abrigo Sí porque hay algo de frío Así que tome los recados correspondientes Un fuerte abrazo desde la móvil Nosotros estamos listos Muchísimas gracias Víctor Hugo Y que bueno entonces más adelante Vamos a estar pendiente De todos estos consejitos Para los que no tenemos mucha experiencia En el auto Los frenos Que nada pase Gracias Víctor Hugo Hasta más adelante Vamos a trasladarnos a otro lugar De la ciudad de La Paz Ahí están nuestras imágenes Que dan cuenta Cómo amanece la sede de gobierno Miren ustedes esta perspectiva En un nuevo amanecer Todavía con mucha luz artificial La sede de gobierno Toda la parte central de la ciudad Con el movimiento Del transporte público El transporte privado Ese bosque de cemento Que nos presenta La ciudad de La Paz A momento de darles la bienvenida Mucha neblina Lo que se hace presumir De que hoy el día Será algo frío Así que a tomar algunos recaudos Bienvenidos una vez más Gracias Por pintarnos ese programa En la ciudad de La Paz Bueno Saludamos a nuestros compañeros De trabajo Absolutamente a todos Cuando estamos arrancando Esta nueva semana Queremos con nuestra pantalla Tienesle por favor Señor director Saludar absolutamente a todos Tener una sonrisa Para empezar su día Que le vaya muy bien Tener una mente positiva Absolutamente a todos La gente que me dice Yo me levanto Y estoy viendo Ya desde tempranito La revista al día Pues gracias por acompañarnos Por estar junto a nosotros Por despertarse Por darnos alegría De poderle transmitir a usted Lo mismo Ahí tienen a Martín Colque Desde Cochabamba Que ya está con todas las pilas Y la energía dispuesta A Víctor Hugo Rojas Tenía que ser el chavo del ocho Y en nuestra unidad móvil Número uno Donde tenemos imágenes De lo que pasa en La Paz Ahí a Martín Colque Todo chocho feliz y contento Que habrás hecho el fin de semana Querido Martín Víctor Hugo Rojas Por favor Con la imagen completa Ahí desde La plaza Del estudiante Y nuestra unidad móvil Número uno Donde también tenemos Nuestras cámaras Ya listas Para mostrarles Imágenes en directo Desde algún punto En la ciudad de La Paz Bienvenidos a todos Así arrancamos al día En instantes Incendio de magnitud De la población escoroico Provocado por chaqueos En cercanías A Norjungas Del departamento De La Paz Comunarios del lugar Controlan el fuego En instantes En Al día Comenzamos con nuestros Adelantos informativos A contarles que el juez El viernes en la noche Una jueza ha determinado Enviar De manera preventiva A un cooperativista Minero más Que estaría implicado En el caso de la muerte Del ex viceministro Rodolfo Illanes Más adelante Los detalles Bueno pero más adelante También les vamos a estar Comentando Porque en Santa Cruz En el barrio Tierras Nuevas Situado en el octavo Anillo Se registró Un incendio De magnitud Más adelante Les vamos a estar Comentando Todos los detalles Pero Héctor Tiene información Acerca de las imágenes Bueno justamente Esas imágenes Hablaban de lo que sucedía Con respecto A un hecho De inseguridad Cuando una prestamista Fue asesinada Por su inquilina Esta situación Realmente ha conmovido Les vamos a contar Los pormenores Más adelante Y justamente De lo que nos estaba Comentando Edison Hasta hace poco Ahí tiene las imágenes Terrible Porque la autora Debería 10 mil dólares A la víctima Los pormenores Más adelante Ok Estamos listos Estamos preparados Comenzamos la semana Déjame que avance Con los deportes Un ratito Porque vamos a meter La sexta fecha Del campeonato liguero Vamos a hablar De unos resultados Que se han registrado Con goleadas De por medio El caso de Bolívar Que no tuvo piedad De Guavirá Y él le ganó Por 6 a 0 De aquí más Bolívar se dedica Exclusivamente Al campeonato local Después de haber sido Eliminado De la copa Suramericana 6 a 0 Terminó el partido Con un triplete De Juan Miguel De Juan Miguel Callejón Dos goles De Fierro Y uno Del Conejo Arce Sport Boys Y de Stronger Se empataron 2 a 2 En el arranque De esta nueva fecha Del campeonato liguero Todos los goles Naturalmente Los tendremos más adelante En nuestro sector habitual De deportes Muy bien Estamos listos Entonces Ahora si Inmediatamente Nos vamos a nuestros Titulares Bienvenidos Incendio de magnitud De la población De Coroico Provocado por chaqueos En cercanías A Sanor Yungas Del departamento De La Paz Comunarios del lugar Controlan el fuego Envían al penal De San Pedro Al dueño Del club Catanas Con detención Preventiva Investigado por denuncias De tráfico De personas Determinan la detención Preventiva Para un nuevo Cooperativista Minero Que estaría implicado En el caso De la muerte Del viceministro Rodolfo Illanes Prestamista Fue asesinada Por su inquilina La autora Le debía 10 mil dólares A la víctima La acosada Junto a sus hermanos Y su esposo Quemaron a la víctima Incendio de magnitud En una barraca En Santa Cruz Bomberos Trabajó más de siete horas Para extinguir Las llamas Los fuertes vientos Del fin de semana Provocaron que un árbol Caiga en plena Vía pública En la avenida De los Cusis Esto pasó En Santa Cruz Concluyó la vigésima Primera versión De la feria De libro Decenas de familias Visitaron el campo Ferial Superando las 150 mil Visitas El urureño Manuel Pérez Fue el ganador Del primer De la primera Maratón 10K Presidente Evo Morales Y Romero Y Quispo Tuvo También el primer Lugar En la categoría Damas Muy bien Estamos listos Con nuestros Nuestros Hashtags A ver Con nuestro hashtag Yo le doy este almueroncito Porque nuestro hashtag El lunes Es Es lunes Y yo A ver El lunes y yo No somos buenos amigos Porque cuesta siempre Un poquito arrancar la semana Pero vamos a ponernos las pilas El lunes y yo Vamos a tratar de ser Vamos a tratar de tener un romance Para llevarnos bien Muy bien Intentaré Por lo menos Es lunes Y yo vuelvo a mis actividades Normales Después de estar una semana En camita Reposando Se va bien Se va bien Se va bien El lunes y yo Estoy dispuesta a brindar Mucho amor Mucho cariño Para que se diviertan Junto a nosotros Aquí en el día A ver Es lunes y yo Es lunes y yo estoy feliz Porque tengo una nueva oportunidad De vida Para amar Para querer Para cantar Una nueva oportunidad De amar Eso 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 para quien irá No Una nueva oportunidad De amar No 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 Tienes siempre Una nueva oportunidad Están bien románticos Estamos en el mes Estamos en el mes del amor Estamos en el mes El miércoles 21 Miércoles viernes Del amor De la amistad De la tarjeta De todo Así que nosotros El miércoles Estaremos preparando Algo especial Me parece bien Usted va a saludar A su amor El miércoles Yo saludaré A mi amor El miércoles Edison saludará A su amor El miércoles Y Héctor También saludará A sus amores El miércoles En este caso Sí En este caso Ok Vamos a saludar A Laurita Laurita Muy buenos días Es lunes Y yo O sea Y tú Buenos días Chicos ¿Cómo están? Fichar Edison Fabiola ¿Cómo estás Héctor? Un beso grande Bienvenido Edison Después de una semana De tenerte fuera Gracias Gracias Laurita Y me imagino que hoy Vas a consentirme Con un rico desayuno Y un rico plato fuerte ¿Verdad Laurita? Exacto Hoy vamos a estar Siempre con Cada lunes Con nuestro desayuno Maltín Para eso van a ir Alistando Platanito Kiwi Que vamos a tener Un juguito muy rico Y también eso Lo vamos a acompañar Con una tortilla De huevo Que va a ir genial Que rico Laura Fantástico Oye ¿Y para nuestro Plato de fondo? De nuestro Plato de fondo Hoy les voy a tener Una propuesta Que va a ser Con pollo Y avena Les voy a decir De que trata Más adelante esto Porque son unos pollitos Rebozados Que van a quedar Deliciosos Muy bien Laurita Entonces A ver ¿No te gusta el pollo Un lunes? No me gusta Pero con avena Hay que ver Como Bueno Laurita La número uno En hacer combinaciones Que nadie espera De comida hindú Fantástico Pero No exactamente Una comida tradicional Ok Bueno Héctor Uriarte Te acompaña entonces En el desayuno Que digo En el plato de fondo Y en el desayuno El amor El amor Te tiene a veces Y el desayuno Los cuatro ¿Listo Laura? Perfecto chicos Más adelante Los vuelvo a ver Nos volvemos a reencontrar Y que todos me ayuden Chicos le quiero mandar Un saludo muy muy importante A mi amigo Este Y el que me aguanta Este Gilbert Fernández Porque realmente Sin él Y porque se te espera Otra visita Gilbert En esta semana Por favor Hoy creo que Espera una visita A ver ¿Quién es Gilbert? Gilbert es el proveedor Masivo De Javier La Chávez De teléfonos móviles Y claro Y que es el único Que me tiene paciencia Realmente Él es millonario Tiene su casa Dos yates Cuatro mansiones Gracias a la señora Acá que Todo el tiempo Anda cambiando Cada semana Gracias Gilbert De verdad Aquí presentes La educación De sus hijos Depende de ti De su hija Tiene una hijita A ti depende de ti Va a estudiar en Harvard Por dos Es más A Gilbert Se le cae el negocio Si las empresas No sacan teléfonos nuevos No Nada Si eso Si le cae Es que no compra Fabi Más o menos ¿Cuántos celulares Cambiarás al año? Si la empresa X No saca un teléfono nuevo Obviamente Fabiola Se va a quedar Con el último Que está ahorita Pues tiene que Que la empresa Está renovando El 7 El 8 El 9 El 10 El 15 Las empresas Renuevan teléfonos Con ella Yo que A tocar todo Todo el sistema Y absolutamente todo Me doy cuenta Al tiro Bueno no es el momento Pero llego a mi casa Y ya me arrepiento Porque encuentro algo Que siempre falla Por ejemplo No tiene Instagram En un teléfono No tiene caritas No tiene caritas ¿Sabes qué? Me escuchan Y se quiere morir Fabiola No tiene caritas El que yo tengo ya No tiene emoticons Eso No tiene emoticons Entonces Yo quiero poner triste No está triste Entonces No así no se puede Fabi Fabi ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Fabi? ¿Ah? Sí ¿Te escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho ¿Cuántos celulares Te iba preguntando? ¿Cuántos celulares Tienes más o menos Tienes que cambias al año? Eso no se dice Eso no se dice Es como suelan Eso es como la edad No se pregunta Es como la edad ¿Cuánto ganas tú? Tampoco se dice Esto es lo mismo Pero No, pero Es que tú no es que vas Y compras y otro No, lo cambias Pero igual aumenta No es fácil No es fácil Ay Dios mío Yo debería darle el paraguas A Edison Restrepo Porque usted rompió su paraguas ¿Sabe? Este es el mío Lo ha roto Lo ha roto No sé Por eso dijimos que el azul Me correspondía a mí Y a mí el lindo El lindo A usted le correspondía El gris Y le rompió El manito Me dieron roto Ayer el paraguas Bueno No, no, no Qué horror Richard si la has roto Te van a descontar Bueno Apenas lo abrí Se rompe Que sea ordinario No es mi culpa Bueno Señoras y señores Señoras y señores Bienvenidos Voy a aprovechar El paraguas De Edison Sí Ok Muy bien Vamos a revisar Los datos del tiempo Y que sea un lindo lunes Para absolutamente todos Chicos Producción Técnica Operaciones Administración Absolutamente a todos A usted que nos sintoniza Los datos del tiempo A continuación Desde el Centro de Comunicaciones De Akiweather Les saludo a Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Bueno Llegamos ya A la nueva semana laboral Y este lunes Todavía se prevé Que el frente Nos esté dejando Con bastante humedad De la atmósfera Y bueno Esta humedad Va a estar dejando Precipitaciones Para el día de hoy Así que Recomendaría Sacar esos paraguas Esperen tormentas En la ciudad de Santa Cruz La temperatura más alta Llegando a los 31 grados Un día Mayormente nublado Y para la ciudad de Cochabamba La temperatura llega a 23 Esperen precipitaciones también Así que ya saben Que ya sacar esos paraguas Y tener mucho cuidado En la carretera Cuando estén manejando 9 grados La temperatura más alta Para Potosí 18 para la ciudad de Oruro 13 La temperatura más alta Para la ciudad de La Paz Tormentas aisladas Ese frente dejándonos Con tiempo Dejándonos con tiempo Mayormente húmedo Pero todavía también Aire fresco 18 la temperatura más alta Para Tarija Y para Valle Grande 15 para la ciudad de Sucre Una tarde mayormente Nublada y tormentosa Llegando a los bajos 30 grados Para la ciudad de Cobija También para la ciudad de Trindad Tiempo mayormente Nublado y tormentoso Altos 20 para San Ignacio Bajos 30 grados Para Santa Cruz Una tarde mayormente Nublada Tormentosa también Llegando a los bajos 30 grados Para la ciudad de Puerto Suárez Y bueno Con su pronóstico Extendido Esta semana laboral El día de hoy Tendremos tormentas Martes y miércoles Tornándose un poco más fresco Todavía Temperaturas manteniéndose Cerca de los 2 y 13 grados Pero después La segunda mitad De la semana laboral Van a regresar Las nubes Y también el aire Fresco se mantiene En la región Pero no se prevén precipitaciones En instantes Prestavista fue asesinada Por su inquilina La autora le debía 10 mil dólares A la víctima La acusada Junto a sus hermanos Y su esposo Quemaron a la víctima En instantes En Al día Queremos saludar A la ciudad más joven De nuestro territorio El Alto ¿Cómo están? Que les bendiga Que les vaya muy bien Nos levantamos Y saben que En el Alto Yo sé que el comercio Se genera muy temprano Así que A sus fuentes De trabajo Que realmente Que haya mucha bendición Y que todo les salga Super bien Ciudad del Alto Buenos días En instantes En instantes Los fuertes vientos Del fin de semana Provocaron que un árbol Caiga en plena vía pública En la avenida Los Cusis Pasó en Santa Cruz En instantes En instantes Luchar contra el agio Y la especulación En el precio En el precio de los productos De la canasta familiar De apoyo a la producción De alimentos Ofreció azúcar Y arroz Bueno, variedad Hay verduras Apallitos Todo eso Sí ¿La fila ahora para qué? Para el pollo Me dicen Hay de todo Se puede encontrar Los precios también son accesibles Está bien Todo está bien Que se repita en varios lugares Para la última semana De septiembre También se tiene prevista La realización De la Feria del Precio y Peso Justo En Santa Cruz Y la primera semana De octubre En Cochabamba Mientras que en el resto De los departamentos La Feria del Productor Al Consumidor Está programada Una vez Hasta fin de año Bueno, y vamos a seguir Hablando de ferias En esta oportunidad De la Chiti Feria Así será denominado Por la participación Masiva que ha tenido De aproximadamente 50 centros infantiles Varios pequeñitos Estuvieron presentando Varios trabajos Mostrando su creatividad A través de trabajos Exposiciones y danzas Niños, educadores Y padres de familia De más de 50 centros Infantiles municipales Participaron en la Denominada Chiti Feria Que se realizó El sábado por la mañana En el Parque Urbano Central El día de hoy Lo que queremos mostrar Es el trabajo Que a diario Realizan nuestros Centros infantiles Con los niños En el área De desarrollo cognitivo Y psicomotriz Se presentaron ejercicios físicos Además de dibujos Pintado de cuadros Y otras manualidades Hechas por los niños En el área intercultural Los pequeños Presentaron Danzas típicas Además de exposiciones Que realizaron Para mostrar habilidades orales Somos papás ahorita Los que estamos participando Los niños están bailando Nosotros estamos participando Para representar Y explicar Lo que es la danza Callahuayas Estamos bien a representar Con todas las novedades La comida La gastronomía Todo lo que representa Azucre En realidad Es una gran iniciativa Nos ha dado la oportunidad De conocer a todos los centros Y cómo se están desarrollando Y cómo también están Brindando la educación A nuestros niños Es muy importante A los centros infantiles Asisten niños De seis meses A cuatro años Son más de dos mil En total Para el dos mil diecisiete La alcaldía Pondrá en funcionamiento Tres nuevos centros infantiles Y este fin de semana Ha concluido La vejésima primera versión De la Feria del Libro Según los datos Que se han logrado recopilar Aproximadamente Ciento cincuenta mil personas Han visitado este espacio Durante doce días El campo frial Chuquiago Marca Albergó cerca de Ciento cincuenta expositores Entre librerías Y editoriales Además de figuras destacadas También recibió la visita De más de ciento cincuenta mil personas Que disfrutaron De un interesante Y amplio menú De ofertas literarias Y culturales Primera vez en esta ciudad Porque me han hablado también De la Feria Internacional Del Libro de la Paz Que estamos acá Mostrando nuestra producción literaria Bueno, como expositor Ha sido hasta el momento Un gran éxito Por la variedad De libros que tenemos acá Los niños han tenido Una gran aceptación Ha venido bastante gente Pero el año pasado Había más influencia Este año no ha habido tanto Sí Pues tal vez sea Por el tema de las entradas Que las han subido el precio Esta versión De la Feria Internacional Del Libro Tuvo como invitados de honor A la Universidad Católica Boliviana Que este año celebra Su cincuenta aniversario Y a España Para conmemorar Los cuatrocientos años De la muerte de Cervantes España y la Universidad Católica Nos han presigiado Con sus invitados internacionales Como es usual El último día Se registró una masiva asistencia Familias enteras En busca de libros La oferta En cuanto a títulos Y precios Fue variada No, estamos más bien Viendo Para ver Qué libro Podríamos Comprar Bueno, yo tengo Niños chiquitos Y estoy buscando Solamente libros Para que pueda aprender A leer Los libros nacionales Que están sacando acá Algunas librerías Que están también En oferta Por eso Por ejemplo En casa En la televisión Es una Es algo que He tratado de eliminar Por libros Entonces mis hijos Los motivo a leer Está muy bonita la feria Aprovechando el semáter También el día Y hartos libros Que son bonitos Muy bonita Muy interesante Hay variedad de todo Los precios Bien, también No están muy caros Presentaciones de autores Bolivianos E internacionales Además de otras actividades Marcaron El último día de feria Vamos a tener al autor De los bestsellers JJ Benítez ¿No? Él va a estar dando Una conferencia Más tarde vamos a tener La presentación Del libro De Teresa Gisbert Que va a estar comentado Por Carlos Mesa Y posteriormente Vamos a tener Y cerrar la feria Con el evento De Wolfram Keller Quien va a presentar También su libro Y va a estar Bueno, interactuando Con el público El año pasado 132 mil visitas Fueron registradas Y este año Se superó Las 150 mil Cifra motivante Prueba de que los paseños Disfrutan del hábito De la lectura Y vamos de La Paz Hasta Santa Cruz De la Sierra En esta oportunidad A expresarnos Específicamente De la Feria Internacional En Santa Cruz Se ha premiado A las vacas Más lecheras En la Feria Exposición 2016 Se realizó La premiación De las vacas Más lecheras De este año La gran campeona De producción De leche De la raza Yir Es el animal De sea Yordania De la cabaña Monte Alegre En la raza Yirolando Que dio una De la raza Yir Que dio una Producción De 74.40 Litros Kilogramos Y una Media diaria De 37.20 Kilogramos Eso es en la Raza Yir Ahora en la Raza Yirolando Tenemos a la Gran campeona De producción De leche Que es María Elena Del Sidral Con una Producción De 97.68 Kilogramos Y una Media de 48.84 Esto quiere Decir Que hemos Que hemos Sobrepasado El récord De Exposición 2015 Los dueños De estos Hermosos Animales Se mostraron Muy contentos Por haber Obtenido El primer Lugar Bueno Estamos Contentos Por el Trabajo Que hicieron Los técnicos A nivel De la Cabaña Bueno La verdad Que contentos Como Cabaña El Sidral De haber Obtenido El primer Lugar En concurso Lechero Este Bueno Bien Bien Alegre Por el Premio Y Contento Con la Participación En esta Fexpo Cruz 2016 Estos Ejemplares Estarán Los próximos Días De Feria En Exhibición Para Que Usted En su Visita Los Pueda Conocer Nos Vamos A Maten En Santa Cruz De La Sierra Seguimos Hablando De La Feria En En Expo Expo En La Segunda Noche De la Feria Expo Cruz Se notó Bastante Afluencia De Público Que Disfrutaron De Diferentes Estans El Presidente De La Fe Expo Hace La Respectiva Invitación Los Visitantes Tuvieron Varias Opciones Para Pasarla Bien Entre Amigos O Familiares A Usted Señora Que Le Llamaba La Atencia También Estuvimos Mirando Vehículos Muy Bonitos Y El Orden Está Más Ordenado Que Otro Año Que Les Aparecido Esta Segunda Noche De Feria Muy Interesante Muy Bonita Que Más Le Llama La Atención La Maquinaria La Maquinaria Industrial El ¿Bien ¿Quizás Quisís Hacienda Hacienda Ha Haciendo La Tención Si Todos Los Pabellones Estaba Bueno Todo Todo Me Llaman La Atención Si Va A Concretar Algún Negocio Viene Por Comprar Algo No, después voy a regresar Hoy lunes continúa esta muestra ferial donde usted podrá ver las diferentes novedades Pasamos a otra información e inmediatamente nos vamos con las siguientes imágenes Porque un incendio de magnitud se registró en cercanías de la población de Coroico, Noryungas, el departamento de La Paz El incendio provocado por Chaqueo fue controlado por comunarios del lugar El incendio inició aproximadamente a las 18 horas y fue controlado dos horas después Gracias al esfuerzo de los pobladores que se organizaron para apagar el fuego usando baldes de agua Comunarios manifestaron que la seguridad de la localidad de Coroico no estuvo comprometida Sin embargo el fuego generó preocupación a los pobladores Bien, pero seguimos hablando de incendios y esta vez en la ciudad de Santa Cruz En el barrio Tierras Nuevas, situado en el octavo anillo, se registró un incendio estructural Un incendio de magnitud se registró en el barrio Tierras Nuevas, octavo anillo En una barraca con una dimensión de 100 metros cuadrados aproximadamente Hasta el momento utilizamos los bombes de la policía juntamente con los bombes voluntarios del UBRE Alrededor de 23 mil litros de agua El agua no reabastece ya que están haciendo fuertes los vientos y están reanimando el mechón de llama Para que se vuelva a iniciar ¿Los daños son solamente materiales? Los daños solamente son materiales Son materiales, hemos tratado de confinar lo que es el fuego para que no pueda pasar a las otras infraestructuras Pero a pesar de eso hay zajaduras en las otras infraestructuras Absolutamente toda la infraestructura y el material fue consumido por las grandes llamas El fuego se habría originado según los dueños que no se encontraban en el lugar Por los vientos que provocaron un cortocircuito No, nos avisaron que había humo así que entramos y ya estaba grande el fuego ¿No viven cerca del lugar? Vivimos pero mis suegros viven al lado y ya habían ido de viaje Y nosotros salimos a almorzar porque terminamos de pagar a la gente y nos fuimos a almorzar Bueno, sí, es una carpintería, una carpintería ¿Muebles realizan? Toda clase de muebles, todo, toda carpintería, lo que hace ¿Pérdidas son considerables? Seguro, seguro ¿Maquinaria? Todo, pues no quedó nada ya, nada, no quedamos Una gran preocupación en todos los vecinos para ayudar al personal de bomberos a controlar el siniestro ¿Estamos ayudando a todos los vecinos para poder controlar el pueblo? Claro, estoy ayudando, después de todo, es un familiar que sufrió todo esto, ¿no? ¿Cuándo ustedes lo vieron? ¿La llama era grande? Sí, eran muy grandes Prácticamente yo estaba en pánico, no sabía cómo controlarme, pero lo logré ¿Ayudando, no? Sí, ayudando a todos los vecinos, mire, semejante desgracia no está, magnitud, fue un momento nomás Bueno, y es que en realidad son cinco incendios los que se registraron en Santa Cruz por el acúmulo de basura Uno de ellos se registró en la Pampa de la Isla, en un depósito donde existían 50 litros de alquitrán En el barrio Los Zambaibos, calle 3, zona de la Pampa de la Isla, se registró un incendio en un depósito de un domicilio particular El cual pudo ser controlado a tiempo, ya que en el lugar se encontraban más de 50 litros de alquitrán Lo cual pudo magnificar las llamas y afectar a las casas aledañas ¿Registró un incendio, mi teniente, en este domicilio? ¿Cómo está? Muy bien, sí, efectivamente, nos encontramos en el octavo anillo, Virgen de Cotocas Se suscitó un incendio de tipo estructural Lo que nos indica Simple Vista es que es un depósito donde hay bastante fierro, hay motores Lo que nos llama la atención es que hay alquitrán Eso es lo que vamos a determinar, si eso pudo ser el conductor para que sea suscitado el incendio ¿Los daños que se registraron solamente materiales? Simplemente los daños son materiales, se pudo observar con los bomberos la parte del vecino para que no pueda pasar a la otra infraestructura Aparte se pudo verificar y enfriar la parte del incendio estructural para que no pueda pasar a lo que es la cocina de la señora que habita en este lugar ¿La cantidad de agua que se utilizó? Hasta el momento estamos con 5 mil litros de agua que se utilizó En este momento estamos haciendo la remoción para posterior hacer el enfriado y poder sofocar inmediatamente este incendio Otro incendio fue registrado en el octavo anillo del Cambódromo Según el personal de bomberos, este se habría originado por una quema de basura que fue descontrolada por los fuertes vientos Un total de 5 fueron los incendios que atendió el fin de semana el personal de bomberos Se pide a la población mayor precaución y control en sus hogares Bueno, hasta el momento la dirección departamental de bomberos estamos atendiendo 5 incendios en la ciudad de Santa Cruz es salvo el trabajo ya que un poco lo que es los vientos reanima la llama Una recomendación a toda la gente por favor si es que va a ser un poco de quema de basura lo puedan apagar y hacer el enfriado ya que si lo dejan un poco de calor en lo que es su basura con el viento lo van a reanimar y no se están dando cuenta y está ocasionando lo que es un incendio estructural en su domicilio Bien, pero cambiamos de tema para comentarles que el señor Marco Cámara, dueño del Club Catanas fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva él es acusado de tráfico de personas Desde una cama en el Hospital Metodista ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz Marco Cámara, dueño del Club Catanas compareció ante una jueza quien determinó enviarlo a la cárcel de San Pedro con detención preventiva Es puesto que se vaya en detención preventiva al penal de San Pedro Sin embargo, él está en estado de salud no grave, pero está todavía convalesciente entonces lo que procedería es de que primero se le dé la alta Cámara es acusado por el presunto delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual Se lo acusa de haber realizado viajes a países de la región para captar a jóvenes y traerlas con engaños al país Trata y tráfico Novamente, el Ministerio Público no ha demostrado los elementos constitutivos del delito de organización criminal Se ha dicho que él, conjuntamente, tres o más personas traía personas para explotar sexualmente No se ha detectado este número de personas no se ha detectado el nexo causal no se ha hecho una subsunción del tipo penal La Fiscalía aprendió el jueves al propietario Marco Cámara y al administrador del local, Gustavo Fernández acusados por trata y tráfico de mujeres Cámara debía ser cautelado el viernes sin embargo, fue internado en el Hospital Metodista a causa de una descompensación Permanecerá allá posiblemente hasta el lunes cuando sea dado de alta y trasladado al penal de San Pedro Contarles que el viernes en la noche una juicia de la Ciudad del Alto ha determinado enviar de manera preventiva a un cooperativista minero que estaría involucrado en el caso de la muerte del ex-viceministro Rodolfo Illanes En el juzgado séptimo de instrucción en lo penal cautelar de la Ciudad del Alto la jueza Ana Dorado en audiencia de medidas cautelares determinó la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya para el cooperativista minero Rubén Quenta por la presunta comisión de los delitos de asesinato del viceministro del régimen interior Rodolfo Illanes en grado de complicidad además de robo agravado y lesiones graves y gravísimas Con la imputación y detención preventiva de Quenta se suman 11 personas las imputadas por el caso de la muerte del viceministro Illanes los cuales son acusados de asesinato y asociación delictuosa De acuerdo a las investigaciones todavía existirían al menos 6 cooperativistas mineros más implicados en el caso los cuales aún no han sido capturados y que según los datos preliminares estarían escondidos en determinadas minas donde la policía estaría extremando esfuerzos para dar con sus paraderos En tal sentido es que el ministro de gobierno Carlos Romero no descartó que desde su despacho se pida la ampliación de la imputación a sedición ya que se considera que las características de las movilizaciones de los cooperativistas mineros cumplen con dicha tipificación Muy bien, pero nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz porque los fuertes vientos registrados el fin de semana ocasionaron de que un árbol caiga a la vía pública Vientos de más de 60 kilómetros por hora se registraron el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Producto de esto podemos observar que en una de las vías de la avenida Los Cusis se ha caído un árbol y esto obstaculiza totalmente el flujo vehicular Sí, el tráfico está cortado por ese motivo No había vehículo No se le entraba un vehículo Por suerte Día sábado después de almuerzo estaba todo tranquilo gracias a Dios y no pasó nada Son fuertes los vientos que se le traen Aquí estuvo fuertísimo el viento Es un perfecho para los vehículos Pero mire usted para todos hasta para nosotras no porque nosotros tenemos los negocios acá y el factor de estacionamiento mire la hora que es y hasta ahora no nada por el árbol Los vecinos de esta zona piden a las autoridades tener mayor control y responsabilidad en la verificación de la arboleda de las divisiones viales para evitar así estos incidentes Tiene que haber un criterio digamos de la gente de la alcaldía lo que son responsables de parques y jardines porque tienen que verificar qué árboles son los actos para que estén en estos espacios ornamentales porque estos son árboles que son para campos abiertos para el campo no para la ciudad Tenemos que hablar justamente sobre esas imágenes porque la reciente embajadora de La Paz Maravilla y de nuestro país hablamos de Eliana Paco la diseñadora de prendas de vestir de la chola paseña en una entrevista exclusiva desde Nueva York se ha denominado ahora como nuestra triunfadora Nacida el 9 de febrero en La Paz en cuna de artesanos costureros de prendas de vestir de la chola paseña Eliana Paco Paredes creció en Villa Victoria y rápidamente aprendió el oficio heredado por su madre una orgullosa chola paseña con sencillez la ahora diseñadora desde Nueva York en una videollamada nos cuenta cómo inició desde una excéntrica plaza en la capital neoyorquina muy cerca de los estudios de CNN Eliana Paco nos brindó esta entrevista un día después de lucirse en el Fashion Week de Nueva York con orgullo Bolivision es el primer medio boliviano que la entrevista luego de su presentación Acabamos de hacer una entrevista estuvimos en Telemundo para mí acabamos de salir de una entrevista en CNN y definitivamente eso para mí ha hecho el nombre de La Paz maravillosa Hace 11 años inició este sueño plagado de pruebas y exigencias las que respondió siempre con iniciativas y con mucha creatividad para ella los desafíos no solo se los afronta sino también se debe persistir yo me inicié en una tienda en la ciudad de La Paz y todos estos años me he mantenido en ella tratando de buscar mercado tratando de que la gente conozca nuestro trabajo esta joven mujer y madre de dos hijos creen el talento de las manos y cerebros bolivianos como en todo los obstáculos pueden ser mayores en nuestra tierra pero también tenemos la fortaleza de nuestro origen que enamora al mundo asegura hay que rescatar ellos el talento pero soñar y tener constancia y amor por lo que uno hace pues es de esa forma que se llega a los objetivos y a las metas que uno se propone sobre todo el hecho de soñar y hay que trabajar en ello con 34 años de edad su trabajo brilló en pasarelas neoyorquinas con la colección Pachamama un juego de 12 trajes en base a las prendas de vestir de la chola paseña sombrero manta pollera y grandes joyas que relucieron en modelos internacionales ante los ojos del mundo la colección denominada Pachamama inspirada en la madre tierra mostrando texturas en algunas muy naturales y en otras que están elaboradas prácticamente un 80% es a mano su paso por pasarelas paseñas luego en desfiles nacionales e incluso uno especial en palacio de gobierno y ahora en tablas norteamericanas el desafío a futuro son desfiles en Europa siempre reflejando a la chola paseña tenemos una riqueza cultural enorme entonces mostrar eso imagínense en París en Milán en otros capitales de la moda pues para nosotros sería muy importante también innovación y creatividad además de la perseverancia es parte de la fórmula de Eliana Paco para el éxito esta orgullosa mujer chola que con alegría y ligereza refleja su carisma en su trabajo ahora una embajadora de la paz maravillosa y de nuestra patria refleja el tesón de la mujer boliviana triunfadora de la mujer ¡Suscríbete al canal! En cuarto puesto, ahí cerquita se encuentra Bolívar, pero tiene dos partidos menos que el resto de los tres equipos que están liderizando el campeonato liguero. Esto debido a que Bolívar ha postergado unos cotejos por su participación en la Copa Sudamericana. Ya todos los representantes nacionales han quedado eliminados en efecto, pero todos aquellos que quedaron al margen, por lo menos los que jugaron durante el fin de semana, han ganado sus partidos. En el caso de Bolívar, Oriente, Real Potosí, hoy les toca a Blooming, que jugará en condición de local frente a Nacional. Uno de los partidos con goleada incluida fue el que propuso Bolívar. Después de su eliminación en la Copa Sudamericana, después de la derrota frente a Oriente Petrolero, se viene reencontrando con un triunfo, con un triunfo categórico, contundente, haciendo gala de sus mejores jugadores desde lo individual hasta lo colectivo, con esa potencia que muchos hinchas académicos quieren ver en su equipo. Y ayer no falló, frente a un Guavirá que alternó con varios jugadores dentro del campo de juego, que no le dio resultado al director técnico Federico Justiniano. Al final, el partido quedó 6 a 0. El centro de Arce, la pelota, que engaña a Pereira e Ibañez, y la falta contra Fierro. Pero, evidentemente, el campo de juego no está en buenas condiciones en el Estadio Renos Siles, esto hace que a veces pique la pelota, tarjeta amarilla para Ibañez, y la falta cerca al punto penal va a ser Callejón el responsable. Así se debe patear un penal. Fuerte al medio, reventando sin dejar chances al portero rival, en este caso Carlos Arias, un exjugador de la Academia, campeón con Bolívar el año 2009, y la celebración de Callejón el 1 a 0. Llega en el momento preciso para ponerse en ventaja. Arce empieza con la maniobra, Saavedra es el hombre que detiene el balón por su espalda y Iba corriendo Vargas, justamente desliza la pelota, se lleva hasta la última línea, viene el centro, conquista nuevamente a Arce, toda la última línea, con una jugada individual, cortita, marca el 2 a 0 a favor de los Celestes. Alegría en el Estadio Renos Siles, una tarde con mucho viento, una tarde doblada, algo de frío además. Miren ustedes, el gesto de Arce para dejar prácticamente en el piso a los defunseros del cuadro azucarero. Este es Vargas con el centro por arriba, y aquí se marca otra mano de Jefferson Ibañez, bajó con la mano ese balón, atento estuvo el árbitro Nelson Barro y determina la falta peral. Esta vez en acción aparece Fierro, quien resbala y saca el derechazo con blooper incluido los jugadores de Guavirá. Lo que reclamaron fue que había tocado con los dos pies el delantero de Bolívar, cosa que no fue así, y si alguien lo vio de esa manera, pues fue involuntario porque resbalaba el jugador del cuadro académico. Ya estaba 3 a 0 el partido, con ese resultado se fueron al descanso. Miren Arce, por la derecha lo tenía Vargas, por la izquierda lo tenía Fierro, pero más por el costado lo tenía Callejón, de un azurdazo y adentro, perdón, derechazo y adentro, para poner el 4 a 0. Segunda conquista en este partido era el 4 a 0 para Bolívar. Mucha contundencia, había superioridad numérica, pero sobre todo superioridad futbolística. Dentro del campo demostrado por parte de los académicos, que suban 9 puntos en 4 presentaciones. El único partido perdido fue frente a Oriente Petrolero, antes del último cotejo de la Copa Sudamericana, cuando Villaza José presentó un equipo alternativo. En acción aparece Fierro, segundo tanto en su cuenta personal, tras una muy buena habitación desde el sector izquierdo, para marcar de esa barrera el 5 a 0. Callejón en el centro, se eleva bien Fierro, ante una endeble defensa, y coloca muy bien el balón. Y aquí va a dar otro tiro libre, este es de Callejón. Y aquí Arias que se sorprende con este lanzamiento, la pelota se clava en el ángulo superior derecho de la portería a su carrera. 6 a 0, media docena a favor de Bolívar. Y el embascarado, Juan Miguel Callejón lo celebraba de esa manera, un hat-trick. Incluso se llevó el balón de recuerdo. Contundente, mucha autoridad en el campo de juego por parte de Bolívar, sobre el equipo de Guavirá. Media docena, bueno, parece un resultado de tenis además. Me quedo con la contundencia, me quedo con la solidaridad, me quedo con el respeto que tienen también con el rival, porque hemos seguido haciendo nuestro trabajo, me quedo con el buen juego, y bueno, creo que hemos hecho, como digo, un partido redondo. No hay que olvidar que Guavirá metió 5 a San José, ganó Nacional Potosí, los partidos que ha ganado los ha ganado solo por un gol, y creo que es uno de los equipos que mejor trata la pelota en el centro del campo, y bueno, la verdad es que creo que los jugadores han hecho un partido muy bueno. Contento, ¿no?, por cómo se jugó, la verdad que ese es el equipo que queremos ir demostrando, que quiere el profe, y bueno, pues contento por haber ganado así. ¿Qué te reclamaba Arias? No, me decía que le pegué con los dos pies, y bueno, pues la verdad que yo en ese momento no lo tengo muy claro, pero entra la pelota, me rebalo, creo que no es nada anormal que un jugador se rebalo, y bueno, pues entra la pelota, y bueno, el árbitro es el que sí, si es golo o no es golo. Demostrar buen fútbol, de querer hacerlo bien, luego de cara a portería hay que mostrar también eficacia, porque ha sido uno de esos días en los que la pelota quiere entrar, hay veces que eso no es posible, pero bueno, hay que mantener la calma, seguimos igual de humildes que siempre, y a seguir, que todavía queda mucho. Bueno, derretero, hay tres líderes en este momento, en esta sexta fecha, todavía muchos equipos tienen que ponerse el día, el caso de Bolívar, por ejemplo, que el miércoles deberá jugar frente a Nacional Potosí, se van a jugar en horas de la tarde, se dice a las tres de la tarde, porque en la noche jugará The Strongers, habrá dos partidos un mismo día, uno en la tarde y otro en la noche, seguramente después del partido del Tigre de Bolívar, frente a Nacional, cerrarán las puertas, se irá la gente, cerrarán las puertas, luego volverán a habilitar, para que ingresen los hinchas de The Strongers, así lo va acomodando el comité técnico de la liga, para de esa manera poner nuevamente a tono al resto de los equipos, para que se vayan a igualar, en aquellos partidos que fueron reprogramados, por la participación del torneo internacional, que tuvieron en el caso de Bolívar, Bisterman, el propio Real Potosí, incluso el equipo de Blumin, los tres líderes son Petrolero, Bisterman y Universitario con 10 puntos, pero todos han jugado en 6 oportunidades, solamente en 4 partidos, el equipo de Bolívar tiene 9 unidades, y el resto que también hace, seguramente se irá poniendo a ritmo de competencia, en el transcurso de las próximas dos semanas, así está la liga, pero hablando de otras disciplinas, ayer se corrió la prueba pedestre 10K, en Santa Cruz de la Sierra, miles y miles de participantes, en otra competencia exitosa. Competencia Atlética 10K, presidente Evo Morales, se corrió este fin de semana, desde las 7 de la mañana, y se han terminado, en el parque urbano, autoridades nacionales se hicieron presentes, en cada aniversario de cada departamento, promovemos esta carrera, que más que competencia, es compromiso, con la salud, con el deporte, con la disciplina, miles, miles de cruceños se han hecho presentes, 13 mil inscritos, buena parte mujeres, totalmente sorprendido, de esta masiva presencia, y felicitar a cada uno de ellos, y de ellas, trotar 10 kilómetros, no es poca cosa, no es para tribilines, es para gente, con mucha fuerza, y aquí hay muchas cruceñas, y cruceños que han mostrado, esa su fuerza. Jean Manuel Pérez de Oruro, fue el campeón en varones, la reconocida Rosmery Quispe, la ganadora en damas, quien participó en Río 2016, representando al país, los premios, oscilaron entre los 12 mil, y 14 mil bolivianos. Si, la verdad, me siento muy contento, de haber ganado, acá en Santa Cruz, porque, es una competencia, dice muy dura, por la calor, pero la verdad, yo sentí el calor, más que todo, de los cruceños, porque, durante el recorrido, la gente te aplaude, te da agua, te echa con manguera, y eso es muy bonito, porque, ahí no se siente el calor, de eso que es del clima, más que todo, se siente el calor, de todos los cruceños. Si, no, muy contenta, por haber ganado nuevamente, esta competencia, acá en Santa Cruz, felicitarle a Santa Cruz, por su mes aniversario, muy agradecida a Dios, por haberme dado, otra victoria más. Muy bien, por los atletas, o por aquellos deportistas, que de manera amateur, esperan este tipo de competencias, para poder participar, no se necesita mucho, en cuanto se refiere, al indumentar, en cuanto a la preparación, simplemente querer, unas semanas antes, ponerse un poquito a tono, nada más, y listo, y participamos en estas competencias, que incluso no tienen, ni siquiera límite de participantes. Eso fue todo en Deportes, por ahora. ¿Cómo están? Lunes, lunes de Maltín, junto a Mariana, ¿cómo estás Mariana? Buenos días, bien, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí todos, ya todos completitos, equipo completo, pero nosotros vamos a iniciar, y vamos a presentar, el sector como se ve, porque estamos acá, listos y preparados, en nuestro desayuno, de tan solo, cinco minutos. A ver, ¿con qué lo vas a sorprender, en tu desayuno? Los voy a sorprender, con una tortillita, va a ser de morrón, cebolla, ustedes también pueden ponerle, en realidad pueden ponerle, las cosas que ustedes tengan en casa, esto no es, que sí o sí tengan que hacer, con estos elementos, vamos a hablar sobre, el valor nutricional, sobre estos, vamos a tener un juguito, de que, plátano y kiwi, tengo acá mi platanito, y mi kiwi, ustedes van a ver, la proporción, si te gusta más kiwi, le ponen más kiwi, si te gusta más plátano, le ponen más plátano, esto a base de Maltín, ya estamos listos ahora. Ok, Laurita, entonces con todos los ingredientes, en la mesa, cronómetro también, ya listo en pantalla, comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Vamos a iniciar nosotros, con nuestra tortillita, tengo acá, mi cebollita. Importante la tortillita, que está haciendo Laura, sobre todo por lo que menciona, hacer tortillas, es algo muy versátil, el huevo, porque no lo puede combinar, con muchas cosas, la importancia también, que tiene de incluir vegetales, es eso, que a veces no incluimos vegetales, todo el día, si lo usamos en una tortilla de desayuno, ya tenemos un aporte de vegetales, fíjense que en este momento, está picando la cebolla, y el pimiento, la cebolla es muy importante, porque ayuda mucho a las vidas respiratorias, se se cuenta que incluso, cuando uno come cebolla, ajo, todo ese grupo de alimentos, uno incluso siente como que, un poquito la nariz se destapa, ¿verdad? Porque es que ayuda mucho, el sistema respiratorio. Porque lo hace llorar a la cebolla. Más ahora que estamos en etapa de resfrío. Exactamente. Mira, acá yo voy a batir los huevitos, y le voy a poner solo un poquito de sal, un poquito de orégano, pueden ponerle un toque de mostaza, igual que quedamos buenos. Y pimienta a veces pueden utilizar también, el pimiento importante, los colores del pimiento que hace, aportar diferentes vitaminas, el que está usando labra, que tenemos rojo y verde, nos tiene la parte que nos da vitamina A, nos da vitamina K, sobre todo el verde, ¿ok? Y tenemos esa buena combinación con la cebolla, que también nos dan tosianinas, que nos sirven de antioxidantes, que el pimiento también las tiene. Señoras y señores, estamos haciendo tortillas, y nuestro desayuno, Maltín, nuestro desayuno, es tan solo 5 minutos. Es que, de paso aprovecha, le mando un saludo a mi suegra, que ayer también hice una tortilla de huevo, pero con atún. ¡Ay, qué rico! ¡Con atún! Sí, una tortilla, a doña Sandra, y que debe estar pegada al televisor, le mando un saludo, y un beso. Un saludo. Lo importante de esas tortillas, combinadas con atún, es más proteína, ¿ok? Tiene un buen tipo de proteína, de por sí la proteína del huevo, es muy buena, porque se absorbe fácil, y se digiere muy bien. Y el atún también es otra de las proteínas, que se absorbe fácil, y se digiere bien. Además tienes el omega 3 que tiene el atún, que nos ayudó mucho también, con las cebras esencial. Miren, ¿qué es lo que puse allá? Ahí no es. Héctor, Lo que vamos a hacer por ahí es, tienen que hacerlo esto a fuego bajo, si lo hacen a fuego muy alto, lo que va a pasar es que se va a quemar muy rápido, la parte de la tortilla, no va a cocer muy bien los vegetales, ¿qué más? Tienen que taparlo para que sea más rápido. Ustedes pueden hacer así, uno por uno, o también, uno que ya lo tengo acá preparado, que les va a demorar más tiempo. Fantástico, Laura. Pero es así enterito, mira. ¡Epa! ¡Ah, mira! Y ahí, ahí está. Una maga, Laurita. ¡Vualá! Había salido. Es una buena televisión. Ahora, por ese otro lado, yo lo que estoy haciendo es picando el kiwi. El kiwi que jamás peleé. Hizo crecer el sartén y el huevo. Tengo acá platanitos. La combinación que está haciendo Laura, muy buena, el plátano nos va a dar patasio, nos va a dar magnesio, nos va a dar algo de calcio. Y el kiwi, me recuerda la otra vez, usé los completos, sobre todo por las semillas, porque también nos abrió Omega 3. Y tenemos mucha vitamina C en esta combinación. Ella lo va a combinar con el maltín, que entonces nos contribuiría a aportar vitamina B. Fíjense que de lo que le he mencionado, entre la tortilla, el plátano y el kiwi no teníamos vitamina B, con que lo complementamos con el maltín, para que tenga vitamina B. Y estamos completos. Y estamos con un desayuno completo. Combinación perfecta. Tienes carbohidratos, tienes proteínas, magnesio, tienes potasio, casi todo lo tenemos. Lo único que nos falta es grasa, que podríamos agregarle, cuando lo cocinamos la tortilla. ¿No ponemos azúcar? ¿No? Eso, Mariano. El plátano, como suele ser de dulce, yo les recomiendo usarlo, prueben primero. Y el maltín también es un poco dulce. El tía tiene azúcar. El maltín tiene menos que el maltín kit, pero tiene un toque yaño. Van a ir probar primero, si es necesario, azúcar morena unida. Perfecto. Eso ya es todo de gustos. Sí, en consejo, como el maltín tiene, o sea, tiende a emulsionar, el salida es punita, yo no le puse todo el maltín. Le puse una cantidad para que pueda ir procesando. Y ahora sí, pueden ustedes ir poniendo el maltín, la cantidad que ustedes quieran, para las personas que quieran en casa. Van a usar aproximadamente medio unidad de plátano por cada persona. Muy bien. Entonces, eso prácticamente ya va a estar, como dice Mariana, no vamos a usar azúcar. Si te gusta más dulzón, puedes usar, puedes usar azúcar morena, azúcar blanca. Mira, tengo una duda, ¿eso no es recomendable usar stevia? Muchas personas dicen que afecta a la vista. Depende del tipo de stevia. Si es stevia natural, la podemos usar sin problemas. A veces también tienen que revisar mucho las stevias procesadas, le agregan químicos que no son beneficiosos, y es lo que se está comparando con la vista, pero la stevia no sirve el producto natural, sirve como para impulsarse que lo revise mucho el etiquetado, que sea de origen natural sin agregados químicos. Y las sojitas de stevia. Nosotros tuvimos muchos problemas con la stevia porque ingresó stevia de contrabando al país. Así es. Desde siempre cuando usted vaya a comprarla tiene que verificar que tenga todos los sitios respectivos y también las etiquetas necesarias de sanidad. Y lo importante en las hojas es mucho mejor porque están acá. Lo que sí está pendiente con las hojas de stevia es que a veces se deben dulzar, pero al final tiene ese sabor amargo, no sé si se han dado cuenta. Sí, como que te deja en el paladar. Porque la hoja suele hacer eso, entonces es usar poca cantidad de hoja. Y tiene una sensación así como de pizza. Miren, por favor, aquí lo está cortando en porciones. Aquí el huevo si lo pueden enfocar. Parece una pizza, mira. Parece una pizza, ¿no? Para mí que es más cómodo porcionarlo directamente ahí y cada uno lo come si quiere así o lo come con pancito o como sándwich. Con pancito o con galleta de salvado lo pueden acompañar, lo pueden acompañar también con una tostada. O sea, tendrían la versatilidad de acompañarlo con algo. Cosa que va a quedar perfecto también. Muy bien, estamos en cero. Ya terminamos nuestro desayuno. Miren, así de fácil, así de rápido. Así estamos listos. O sea que nosotros podemos decir que nuestro desayuno estuvo listo en tan solo cinco minutos. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? Ya, les voy a pasar. Mariana, por favor. Gracias. Bueno, chicos, y permítanme decirles que este desayuno no sería posible si él estuviera junto a nosotros. ¡Maltín! Evidentemente porque en el desayuno media mañana durante la tarde luego de hacer ejercicio era lo mejor que un buen maltín para llenarte de energía y continuar con todo tu día. Una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía en Bolivia y que te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita porque Maltín alimenta tu energía. Muy bien, chicos, a su salud y ya saben con Maltín usted se va a cargar de energía durante todo su conocimiento. Y yo les voy a poner acá también sus tortillitas. Sacada buena. Y aparte se ve súper bien. Sí. Una mini pizza. Una mini pizza. Y lo podrían hacer también sabor a pizza, ¿no? A ver si así engaño a mi hijo porque a mi hijo le encanta la pizza. A ver si así lo engaño. Es una buena manera para que coma bastante proteína. Pero de que aprenda a comer pizza. No come mucho huevo. Gracias, mire. Pero como tiene imagen a una pizza por ahí prueba. perfecto. Perfecto. Pero sí sirve eso. Esto sirve mucho para los niños sobre todo por esa inclusión de vegetales. Por una pizzita. Y vamos a comer como si fuera pizza. Como si fuera pizza. Claro. Ay, la muchachita, ¿no? Mi vecinita es mi muchachita. Esta canción. Esta es otra canción de Bonnie Love. Ah. Tiene varias, ¿no? Ya, sacaré mi porción. Muy bien, riquísimo. Y saca excursión. Gracias. Por favor. Delicioso. Muy rico. Está delicioso. Está delicioso. Así que con cinco minutitos no les va a bastar más tiempo. Pueden hacer un desayuno y aquí les damos propuestas día a día. Así que tómenlas en cuenta. Nosotros vamos a cerrar así nuestro primer bloque de la cocina. Laurita, ¿qué hay que preparar para más adelante? Vamos a preparar un pollito con avena. Un pollito rebozado con avena. Necesitamos avena. Necesitamos varios ingredientes para hacer un adobo. Pero lo primordial vamos a usar pechuga de pollo, filetes de pollo. Esto lo vamos a acompañar con un arroz con un arroz con frijoles y también con leche de coco. Así que va a quedar muy bueno. Una propuesta diferente. Aprovechando que estás acá, ¿qué propiedades tengo en la leche de coco? En el poro, digamos. Sí, la leche de coco es importante porque nos da un tipo de grasa saturada que muchas veces le tenemos miedo a la grasa saturada. Pero la leche de coco además de esa grasa saturada también es de otros nutrientes. Tiene un poco de calcio, tiene un poco de magnesio en esa leche de coco y le da unos buenos sabores y combinaciones a las comidas. Es verdad. Y necesitamos grasa saturada. Es verdad que la leche de coco ayuda a absorber el omega 3 y tiene omega 3. Claro, por la misma grasa saturada que tiene. Él no tiene omega 3 el coco como tal. Si tiene, tendrá muy poca cantidad porque es mínimo. Pero si por ejemplo lo combinas, antes que hagas la preparación del pollo que vas a hacer el próximo set de cocina y lo vas a combinar, por ejemplo, comes un kiwi te ayuda a absorber mucho ese omega 3 que tiene el kiwi. Incluso si lo combinas con atún absorbes mejor el omega 3 que tiene el atún. También tiene el atún. Entonces hay que saber bien esas combinaciones. Exactamente. Para que te hagas mejores nutrientes. ¿Y en cuanto a la avena, mi querida Mariana? Genial porque muchas veces la avena nos aporta fibra, ¿ok? Que muchas veces lo que comemos menos es importantísimo y la avena de esa fibra nos ayuda a que disminuyamos el colesterol, disminuyamos triglicéridos si el consumo es diario pero tampoco cediendonos en castigado. Es mejor a veces para empanizar para no usar el pan rallado que a veces el pan rallado es lo que más se utiliza para el empanado. Para que sea crocantito. Sí, sea crocantito pero la avena y que nos sotea más crocante los huele. Un aplauso para Mariana, por favor. Un aplauso para Mariana. Ídola. Mariana, Mariana. Mariana, por supuesto y hoy comerá nutritivo gracias a las recetas de Laura y las recomendaciones que te da Mariana. Cerramos nuestro sector. Gracias Marianita como siempre. Gracias. Que te mejore del pie. Gracias por todo, gracias. Bueno, y este fue el nuevo desayuno en tan solo cinco minutos. Brigada al día. Estamos en nuestro sector de Brigada al día. Personas desaparecidos. Atención a la Ciudad de La Paz. Se busca a Adriana Sofía Jiménez Cordón, de 23 años. Tipo de vestimenta se desconoce. Teléfonos de referencia al 732-29-578. Atención a la Ciudad de La Paz. Se busca a Cleber Quispe Vallejos, de 11 años. Él vestía un pantalón plomo, una chompa azul y camisa blanca, zapatos negros. Teléfonos de referencia al 680-49-836. Atención a la Ciudad de La Paz porque se busca a Nayeli Laura Luna, de 16 años. Ella vestía una chompa verde, una falda negra y zapatos negros. Teléfonos de referencia al 787-83-908. Atención a la Ciudad del Alto porque se busca a Vicenta Mamani de Pagli. 32 años tiene la señora. Ella vestía una blusa celeste, falda morada, zapatos negros. Teléfonos de referencia al 732-88-255. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Bueno chicos, les comento que la semana pasada desapareció en Cochabamba el busto de José Ballivian. Polémica que se ha suscitado por eso. Una polémica que se suscitó por eso. Ahora, apareció a pocos metros el mundo, pero con la cabeza rota. Que no sé qué puede ganar la gente, ¿no? Exacto, destrozando, haciendo daño a lo que por supuesto es el ordenco público y que favorece mucho, ¿no es cierto? Cuando tú llegas a una ciudad el poder ver todo en orden, todo limpio, sin daños, sin destrozos, que es lo más importante. Y esto es parte naturalmente de la historia para la gente que hace turismo por Cochabamba y por el respeto que merecen también aquellas personalidades que están en diferentes plazas, en diferentes jardines que tenemos en la ciudad de Cochabamba. No sabemos si hay cámaras en el lugar, pero Martín nos va a especificar todos los detalles. Adelante Martín, te escuchamos. Buenos días, nos encontramos en pleno Prado de Cochabamba. Aquí estaba justamente el busto del mariscal José Ballivian, héroe de la batalla de Ingabi y el pasado viernes ya se reportó que el busto había desaparecido, un busto de tamaño considerable. Eso ocurrió en la mañana y horas después también se mencionaba que el busto fue encontrado en los alrededores de este lugar y que tenía la cabeza destrozada. A raíz de eso, la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Cultura va a iniciar la denuncia pertinente, también va a realizarla y se iniciarán las investigaciones que corresponden para establecer quiénes son los responsables de haber generado este hecho vandálico. También se tomarán en cuenta si algunas cámaras de seguridad de algunos establecimientos que están cerca han podido registrar este hecho para poder proporcionar mayores datos y asimismo se trabajará según lo anunciado por la Secretaría de Cultura en reponer el busto de José Ballivian en el transcurso de los próximos días y hay una instrucción expresa para que se pueda generar esto justamente y nuevamente colocar aquí el busto de este héroe. Hay que remarcar que la avenida Ballivian donde estamos en el Prado lleva justamente el nombre de este héroe boliviano y que lo que ha ocurrido justamente con su busto ha llamado poderosamente la atención de los vecinos y de las propias autoridades que estuvieron movilizadas durante el fin de semana por este tema. Gracias Martín por este reporte veamos que sucede en las próximas horas para ver si justamente como está en el Prado puedan darse cámaras de seguridad ¿no? ¿Quiénes son estos delincuentes? ¿Quiénes son estas personas que están destrozando la ciudad? Al encontrarse en el Prado me imagino que hay unas instituciones oficinas dentro del Cámaras y puede ser un aporte para las investigaciones Vamos a cambiar de tema pero nos vamos a quedar en la ciudad de Cochabamba para contarles esta historia de que una mujer fue asesinada por su inquilina esta le debía 10 mil dólares a la víctima y después para tratar de borrar evidencias la presunta asesina junto a la familia sus hermanos quemaron el cuerpo esto pasó en la ciudad de Cochabamba otro terrible hecho suscitado en los últimos días ella era prestamista ella era prestamista en Cochabamba hay muchas personas que se dedican a este trabajo de prestamistas muchas personas requieren a estas personas de todo lado es un buen negocio hay mucha gente que vive de eso así es no solamente en Cochabamba creo que en realidad en todo el país que hay una gran cantidad de prestamistas pero lo que llama la atención es esto o sea matas a la persona que te prestó dinero porque seguramente esa persona no le podía pagar pero hacer todo esto este tipo de escenas que definitivamente no las entiendes ¿por qué llegar a este extremo? yo les digo hasta donde puede llegar la la malintención de una persona la desesperación yo me imagino que a raíz de todo esto pues bueno las autoridades tendrán que presentar celeridad porque claro hay muchas hay muchas cuestionantes dentro del caso porque es lo que nos decía Richard hay complicidad de hermanos toda la familia imagínense del esposo tiene que haber algo más dentro del caso algo que de pronto tiene que destaparse revisamos ¿les parece? revisemos ella es Gregoria y tiene 50 años no pudo con su conciencia y terminó confesando el crimen de la dueña de su casa Gregoria condujo a la policía hasta Esquilán entre unos arbustos la policía halló tan solo unas cuantas piezas del cadáver de Luz Vega Guzmán de 49 años el cuerpo había sido calcinado compran gasolina de un surtidor del kilómetro 6 de la Blanco Galindo llevaron eso llevaron gomas para poder quemar llantas de goma bateas de goma incluye plásticos de baldes con todo aquello se han trasladado al lugar para poder quemarla y prácticamente se han asegurado de que no quede casi nada de la oxigencia en este caso Doña Luz era prestamista el día de su desaparición el pasado 16 de septiembre había discutido con su inquilina quien le debía 10 mil dólares y esta última decidió matarla ella utilizó una piedra para golpear en la cabeza quitarle la vida la acusada habría pedido a dos de sus hermanos y a su esposo que le ayudaran a deshacerse del cadáver pidieron prestado un vehículo a un familiar más lejano y en el motorizado trasladaron el cadáver hasta el lugar del hallazgo y lo incineraron la hija de la fallecida aún no puede creer que aquella inquilina con la que vivieron muchos años sea la autora del crimen la inquilina es amiga de mi madre 25 años aproximadamente negó todo yo le pedí disculpas le dije disculpe por sospechar no sé cómo ha podido hacer esto ella prácticamente incluso me crió a mí el abogado de la víctima dice que no hay crimen perfecto a 20 metros del lugar del hallazgo del cadáver la autora había derramado su celular familiares y vecinos llegaron al juzgado para exigir justicia y encendieron velas queremos justicia queremos justicia la inquilina sus dos hermanos y su esposo ya fueron detenidos son procesados por el delito de asesinato pero aún existe un prófugo yo decía la presunta asesina pero bueno la autora confesó el crimen por ende hay una autora confesa ya dentro no podía más con su conciencia no pudo con la conciencia y declaró de esa manera haber sido la autora de este horrendo hecho prácticamente una historia de terror en Cochabamba seguimos en Cochabamba seguimos en Cochabamba pero para contarles otra historia porque a ver un hombre golpeó a su ex esposa todo ¿por qué? porque aparentemente el hombre le dijo a la mujer volvamos la mujer le dijo no quiero volver contigo ya no quiero nada con vos y él reaccionó de una manera violenta no se arreglaba con la violencia peor todavía porque los índices son muy altos en Cochabamba de violencia no es cierto intrafamiliar cada vez estamos hablando de asesinatos y abusos sexuales los índices se están incrementando en esa ciudad no entiendo qué es lo que está pasando o sea por más de que llevan un mensaje por más de que autoridades tratan de llevar un mensaje importante para la ciudad y para el país en realidad donde se evite la violencia hacia la mujer donde se evite el abuso sexual hacia niños y hacia mujeres continuamos hablando sobre este tema ¿qué es lo que está incidiendo para que explote todo esto? ¿cuál es el factor que está incidiendo para que sigamos hablando de estos temas? es lo que no logro entender y creo que todavía no se ha logrado destapar pero es el punto en Cochabamba se marca el mayor índice de feminicidios y de actos violentos intrafamiliares y abuso sexual además abuso sexual entre otros según hay que ver en qué estado estaba este señor que golpea a su ex esposa pues el producto naturalmente de un excesivo consumo de alcohol u otros pero vamos a empaparnos un poquito más vamos a despejar dudas vamos a revisar la nota por favor este hombre este hombre de 41 años fue detenido su ex esposa lo denunció según la policía el acosado acepta la sentencia de divorcio que un juez se ha emitido y continúa acosando a la víctima agrediéndola con palabras jueces y hostigándola para que no para que no para que vuelva nuevamente a tener una relación su agresor la llega a agredir físicamente por inmediaciones de la extranca de Sacaba y golpeándola por los golpes que recibió a la mujer tiene cuatro días de impedimento no le agredió solamente había una niña entre pareja y quería resolver el problema como estábamos un poco enojados quería juntar a mi familia y esta es la segunda vez que el acosado habría agredido a su pareja según la policía la primera vez la víctima habría desistido de la denuncia por presiones de los familiares del detenido los cuerpos de una mujer joven de 21 años de edad y de su hija de 9 meses fueron encontrados en un canal de desagüe por vecinos del barrio 14 de septiembre de Yapacaní las víctimas al parecer fueron degolladas el comandante provincial de la policía en Ichilo coronel Freddy Zárate confirmó este dato pero explicó que no podría brindar detalles del hecho pues no se conocían aún los pormenores los restos fueron trasladados hasta la morgue de Yapacaní y se conoce que hay cuatro arrestados a los cuales se les tomó declaración con fines investigativos las víctimas son María José Mendoza de 21 años de edad y su bebé de tan solo nueve meses hasta dependencias de la policía llegaron los familiares con ambos cuerpos antes de ser enterrados el ministerio público y la policía investigan este hecho muy bien pero nos vamos inmediatamente con nuestra unidad móvil porque cierran algunas vías de la zona sur atentos a esta información Víctor Hugo estamos contigo bien Edison desde la calle 10 de Calacoto donde nos encontramos en este momento es prácticamente hacia el sector de lo que es la costanera estamos a una cuadra prácticamente de lo que es la costanera y ya tenemos la señalización correspondiente no circular por acá y es que desde el día sábado ya se están realizando tareas en este sector por lo menos en esta intersección siendo que se va a cerrar esta vía no van a poder cruzar los vehículos de la costanera hacia la troncar que es la Vallivian o de la Vallivian hacia la costanera como ahora se está viendo por ejemplo este vehículo siendo que se está construyendo se está iniciando la construcción de un muro de contención en este sector debido a que pues van a asfaltar varias vías en este lugar se van a generar pares viales y estas tareas están encaradas por parte de la alcaldía municipal está el director con nosotros vamos a poder hablar don el arquitecto Ramiro Burgos lo hacían en la parte alta en ambos sentidos y esto generaba el conflicto en la intersección por esto el asfalto va a llegar hasta la calle 15 en todo su ancho y va a permitir utilizarla con mayor fluidez pero para hacer esto necesitábamos construir esta zanja este muro de contención que nos va a permitir cruzar el lugar sin mayor conflicto de raspar el vehículo por un lado es eso y por el otro la salida de la calle de la calle 10 desde Calacoto hacia esta intersección no van a poder cruzar hasta la costanera y viceversa es decir de la costanera quienes quieran ir hasta Calacoto no van a poder cruzar por la misma calle 10 luego de llegar a esta intersección necesariamente van a tener que bifurcarse y utilizar las vías que están en todos los sentidos acá ya en funcionamiento este cambio lo hemos hecho porque en el pasado más reciente se generaban muchos encontrones accidentes y los peatones tenían mucha dificultad para circular perfecto sabemos que estas tareas van a durar aproximadamente entre 20 a 25 días por lo menos eso nos ha adelantado la autoridad municipal así que bueno lo bueno es que nos indican que van a trabajar tanto en el día como en la noche para acelerar este tipo de procesos y así pues tener lista ya esta obra como les decía un muro de contención a la par de hacer algunos cambios también y las mejoras obviamente en la vía es una vía empedrada la que tenemos acá la que va hasta la 15 de Calacoto pero ahora va a ser asfaltada así que bueno por lo menos se van a tener ese tipo de mejoras Edison perfecto Víctor Hugo entonces a todas las personas que tomen los recaudos necesarios y si pasaban por este lugar bueno ya lo pueden hacer por la 15 si usted necesita trasladarse de la Vallivian a la Costanera lo puede hacer por la 15 de Calacoto o por la 21 de Calacoto que también son vías que conectan estas dos calles muchísimas gracias Víctor Hugo hasta más adelante estamos felices de poder contarles esta noticia porque un abogado llegó hasta la vivienda de la señora Inés recordemos que era una adulta mayor que necesitaba de toda la ayuda de toda la colaboración por parte de la ciudadanía y que pasa este doctor este abogado le ofreció vivienda y apoyo legal para ella y para su familia cuando nosotros presentamos estos casos quería decir un fuerte aplauso para este abogado que hizo esto cuando nosotros presentamos estos casos realmente nos le damos de alegría porque la respuesta es inmediata y esa respuesta para el caso de Doña Inés y para otros es bien lindo chicos cuando hay esa ayuda desprendida cuando llega alguien y dice ok yo lo voy a hacer yo la voy a ayudar y creo que la felicidad no solamente es para ella sino también para nosotros si te das cuenta no solamente va el apoyo profesional desde el punto de vista legal no es cierto sino que también hay otro tipo de desprendimientos ya que no nacen directamente de la consolidación de un profesional sino que también que sale y brota del corazón el caso de decir yo te voy a dar vivienda independientemente que seas abogado seas ingeniero seas lo que sea entonces partamos de allá primero el abrir el corazón a esta persona y después naturalmente aprovechemos que es un profesional en derecho y bueno toda la asesoría que necesita recordemos Richard que hay muchas personas que tienen de más a que me refiero propiedades o lugares que realmente no utilizan lo tienen ahí porque bueno que sea para un futuro para sus hijos pero recordemos que yo por ejemplo tengo amigos profesionales que no tienen hijos y tienen sus propiedades hay deshabitadas que no le están dando uso y que bueno que hay personas que dicen bueno si no le estoy dando uso hay personas que si lo pueden aprovechar mientras tanto mientras se mejora la situación de aquella señora yo lo que quería recalcar era un fuerte aplauso no pues está bien está bien fantástico a continuación le vamos a presentar esta historia doña Inés a sus 75 años nos contaba una historia muy triste su hijo manejaba un bus y chocó contra otro vehículo desde ahí estaba detenido en Potosí lo difícil fue enterarse de que él era el sustento de aproximadamente 13 niños que viven en este lugar un arrocito con hojita y voy a hacérselo tortilla lo que puedo no darles para colmo querían echarlos de la vivienda este viernes nuevamente nos dirigimos al lugar pero esta vez acompañados el hombre que está a nuestro lado les dará una noticia que sin duda será la alegría de muchos y hemos venido ¿no te acuerdas esa vez que nos has contado la historia ahora nosotros estamos viniendo acompañados de alguien ya él es abogado de nombre Adolfo Huerta se enteró del caso y quiso ayudar aquí existe la documentación que nos ha llegado de Potosí y vamos a asumir la defensa para que tu hijo salga en libertad y esté viviendo contigo no es solo eso también hay un techo les dio la llave les dio la llave de una casa que desde los próximos días van a cobijar a la familia te vamos a hacer la entrega de las llaves para que tú el día desde el día de mañana tú ya puedas ir a vivir a la casa durante un año esto lo está haciendo me está entregando las llaves un colega para que tú vayas a vivir allá gratuitamente me alegro gracias esa es para tu vivienda me alegro al doctor le agradezco mucho a ustedes les agradezco mucho si para vivir voy a tener durante un año gracias doctor que Dios te bendiga siempre ya y ánimo buscando siempre la medida más favorable porque el señor es padre y madre a la vez de la abuela de sus hijos y de nietos gracias doctor estoy muy feliz porque va a salir lo voy a poder ver y la vivienda es gracias también a Dios que un colega les está dando por un año donde ellos no van a pagar un importe de alquiler solamente van a hacer los servicios básicos la adulta mayor y los niños felices su realidad ha cambiado el corazón de este hombre es el ejemplo de que si alguien puede ¿por qué no hacerlo? hoy la familia tiene la esperanza los niños como escuchó de volver a ver a su padre y que vuelvan a ser como eran antes una familia completa que bien que linda noticia por favor reiteremos ese aplauso se lo merece por favor ahora la familia va a poder estar un poco más tranquila por lo menos tener algo más de comodidad el tema legal yo no sabía que el hijo estaba con detenciones en este momento en Potosí y en Potosí tan lejos de la familia es la desesperación de la madre que como siempre la madre única siempre se va a estar desesperada siempre va a estar al pendiente de sus hijos y bueno veamos como se van habituando a su nueva casa a su nuevo hogar y por supuesto con esta ayuda legal que le va a brindar este abogado muchas gracias al doctor por estar con nosotros por brindarnos esta mano y por ser parte de nuestra brigada al día hay una frase que yo puse esta mañana en mi página que decía la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y nosotros tenemos mucha fe acá porque sabemos que usted a través de nuestras brigadas al día siempre nos va a apoyar y siempre lo decimos siempre lo recalcamos porque estamos cambiando vidas construyendo futuro cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día más adelante presta atención estaremos hablando en nuestro sector salud sobre el estrés laboral wow este es un tema importantísimo para todos los que nos están sintonizando estaremos con Yarida Romero fisioterapeuta y kinesióloga y también Luis Fernando San Ginés de la Expo Salud 2016 todo lo que usted tiene que saber sobre el estrés laboral cuando retornemos muy bien se viene la cuarta feria de turismo y gastronomía en Villa Tunari y como siempre el que tiene todos los detalles Martín Colque cuéntamelo todo como está Edison evidentemente en Villa Tunari que es un municipio muy grande hay varias actividades entre ellas las que se van a concentrar durante este fin de semana es una feria que comienza el viernes me dicen los organizadores y se desarrolla durante todo el fin de semana estoy con el secretario general del municipio de Villa Tunari quien agradezco gracias por acompañarnos explícanos un poco una dinámica de tres días que los va a tener bastante movilizados en principio muy buenos días saludar a todos los televidentes asimismo aprovechar la oportunidad para poder invitar a todo el departamento desde la provincia cercado hasta el último municipio bueno para nosotros es muy grato poder promover una nueva feria en el municipio de Villa Tunari ya que a través de esta feria efectivamente queremos posicionar dentro del departamento y dentro del país y a nivel internacional como capital turística de Cochabamba y del país en este caso ahora estamos promoviendo una feria productiva cultural turística y a la vez promover la parte productiva también de nuestro municipio en el sentido de que es una zona del distrito 10 que efectivamente por la variedad agroecológica que tiene nuestro municipio efectivamente desde las zonas altas hasta las zonas más bajas podemos efectivamente producir una variedad de artículos como la que estamos viendo por ejemplo quisiera que me explique un poquito de que se trata este producto y el de más adelante bueno muchas gracias en principio un saludo a este prestigioso canal y después a los que escuchan a los que ven este canal de Bolivisión y quiero tal vez explicar un poco este es jengibre entonces que produce bien en nuestro sector o lugar y después el siguiente es el curcuma y curcuma y entonces el otro también ya está cocido y secado directamente para utilizar condimentos entonces ¿de qué parte de la región de Villatunari es esto? esto es en municipio de Villatunari distrito 10 central y un gas espíritu santo casi serranías más conocido como sector cristal mayo de carretera Cochabamba hacia Santa Cruz kilómetro 131 frente a Laguna Paraíso perfecto como ustedes pueden apreciar está conmigo todo el comité organizador no puede faltar la fruta no puede faltar el pescado tradicional de la zona allá se almuerza se desayuna y se cena pescado básicamente y estoy con la parte turística porque si algo que en Villatunari se pueden hacer son deportes extremos también ¿verdad? ¿cómo estás? bueno buenos días muchas gracias por la invitación efectivamente nosotros nos encargamos de lo que es los deportes extremos lo vamos a realizar en Laguna Paraíso lo que son descensos rappel canopy hacia el agua paseos en bote y lo más importante lo que nunca tiene que faltar es el rafting que viene junto con saltos de confianza flotación o vadeo bueno toda la gente que vaya al lugar por ejemplo va a tener un equipo también adecuado como el que está vistiendo nuestro amigo y va a poder realizar estos deportes extremos así que tenemos todo para pasar bien el viernes sábado y domingo en Villatunari en el trópico de Cochabamba ¿qué te parece Edison? bueno increíble Martín pedirte que nos envíes algo de comer eso es imposible porque sabemos que nunca va a llegar siempre en la flota en que lo envías no sé qué empresa será parece que se lo comen o todo y qué bien pero la invitación está hecha para este 23 al 26 porque el gobierno autónomo municipal de Villatunari invita a la cuarta feria productiva cultural turismo y gastronómica para que disfruten y pasen un buen fin de semana que bien Martín del 23 al 25 de septiembre un buen fin de semana para que usted pase con su pareja con toda su familia también haga deportes extremos se desestrese un poco también porque esto también te va a servir gracias Martín contigo hasta más adelante ahí te dejamos porque me imagino que te vas a alimentar un poco gracias Martín y que viva Villatunari bueno mandamos un abrazo cordial a todos nuestros amigos tarijeños en el sur del país que se levanta con nosotros muchos madrugadores con muchas actividades es el arranque de una nueva semana el arranque de la semana del amor y allá en Tarija les mandamos un abrazo grande gracias por estar con nosotros vamos a hablar del estrés laboral justamente cuáles son los tips para poder combatir el estrés laboral hay gente que realmente no puede con esto y que necesita diferentes terapias justamente para hablar sobre este tema volvemos a estudio por favor señor director estamos con Yarida Romero ella es kinesióloga y también fisioterapeuta a quien le damos la cordial bienvenida para que nos hablen un poquito sobre el estrés laboral y también a Luis Fernando encargado de la Expo 2016 Expo Salud Yarida cuéntame es muy difícil combatir el estrés ¿cómo lo podemos hacer? porque a veces en realidad creo que el 90% de las personas padecen de estrés laboral bueno muy buenos días primeramente gracias por la invitación lo que vamos a explicar primeramente lo que es el estrés el estrés laboral es la respuesta inespecifica del organismo a cualquier presión exagerada entonces todos estamos susceptibles a percibir el estrés como tú dices si bien un 80% o 90% de la población presenta el estrés lo que sí se puede prevenir ayudando con las posturas viendo haciéndose una 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 sesión o una una evaluación con fisioterapia para poder evaluar si hay estrés o hay ansiedad tenemos algunos elementos por acá esto ayuda en el estrés miren estoy viendo acá algunos llaveritos aquí algunas algunos balones aquí tengo un aparatito ¿qué es esto? bueno eso es el TENS se utiliza para calmar el dolor tiene diferentes funciones ¿no? ¿a esa corriente? es electroterapia son corrientes terapéuticas acá está la compresa eléctrica lo que esta compresa es lo que se refiere a la termoterapia lo que vamos a dar con esta compresa es calor lo que se ve en esto es que ayuda para ya el factor desencadenante del estrés que sería el síndrome miofascial o los puntos gatillo ¿ya? entonces después de una evaluación lo que lo que hacemos es hacer un plan de tratamiento de acuerdo al diagnóstico que tiene la persona de acuerdo a eso se puede utilizar lo que es la termoterapia la electroterapia los ejercicios existen ejercicios de relajación también ejercicios de postura también que les voy a explicar algunos ejercicios para la oficina comencemos ¿te parece? por favor aquí es mejor que nos pongamos en acción porque nosotros queremos ver como por ejemplo le puedes curar el estrés a Héctor Uriarte Héctor es una persona bastante estresada Yaridante quiero decir que no está sentado ergonómicamente no tiene la mejor postura entonces a ver ¿qué podemos hacer Yaridante? generalmente en la oficina cuando uno llega está la computadora y está así a veces uno está mire así ahí está dice no lo correcto tiene que poner pero muy pocos somos los que estamos en realidad así o sea llega un momento en el que te cansas te desparramas te desparramas es verdad ¿qué hacemos ahí Doc? bueno en primer lugar tenemos que hacer un receso y les voy a dar algunos ejercicios que son para la oficina usted dígame yo soy todo y dos ¿qué tengo que hacer? en primer lugar se sienta bien siéntese bien ya doctor ya elevamos los brazos espérame un segundo por favor atentos atentos todos porque estos tips se los vamos a presentar para que usted pueda desestresarse en la oficina para todos aquellos que siempre estamos así le va a ayudar mucho ahora sí bueno vamos a elevar los brazos y tomar aire voy a desabotarme esto ok tomamos aire y botamos abajo abriendo esta es mala muy mala postura ah ya no hay que hacer esto no tenemos que tener los pies firmes firmes sobre el piso ok perfecto ya elevamos los brazos tomamos aire y botamos hasta abajo toco esto mejor ya otra vez eso sería uno de los a la ya ya partiendo de la mitad ok necesitamos a elongar los músculos de la espalda ok ah la espalda es lo que más duele cuando estás la espalda es lo que es correcto hacer hay gente que de pronto se estresa y empieza a hacer así para que suene su cuello y demás no es mejor que los ejercicios siempre sean guiados por un profesional ok sean relajados y siempre vayan acompañados con respiración perfecto nos abrimos con la técnica de respiración nosotros lo que hacemos es ayudar a la frecuencia respiratoria y también a la profundidad de la respiración una persona tensa que es lo que va a hacer va a respirar muy rápido entonces nosotros vamos viendo eso que no vaya esa respiración vamos coadyuvando la respiración ok espero que haya apuntado y ya sabes el ejercicio de ala y el ejercicio este a ver que más vamos con las manos entrepujadas atrás ok ya entonces vamos a apuntar toma aire ¿cuánto tiempo tenemos que hacer eso? ya me está estresando que dejamos mucho tiempo por lo menos unas 10 veces una repetición de 10 veces cada 3 horas dependiendo del grado de la ansiedad y por fenóloga no tiene que ser más tranquilo exacto cuando hago esto me duele aquí la espalda es que debes tener puntos miofaciales o puntos gatillos entonces habría que hacer una evaluación en primera instancia es bueno en lugar de estar en la silla tal vez ponerse de pie hacer los ejercicios de pie o en la silla también se puede hacerlo de pie el primer ejercicio tiene que ser sí o sí en la silla porque cuando nos agachamos elongamos los músculos de la espalda y los lastimamos entonces la forma incluso correcta de alzar algún objeto del suelo es siempre doblando las rodillas no podemos agacharnos de esa forma claro porque se puede desencadenarse de una etnia de disco ¿verdad? ¿qué otro ejercicio más Lissi? algún otro ejercicio más que podemos hacer ¿qué te pasa? si bien subimos la rodilla y tomamos aire y botamos el otro y botamos ¿esto lo tenemos que hacer al arrancar por ejemplo una jornada o cuando sintamos un poquito de cansancio? podemos hacerlo al iniciar la jornada y mientras vaya transcurriendo la jornada el día entonces lo podemos hacer dependiendo el grado de estrés lo podemos hacer cada tres horas cada cuatro horas a partir de mañana me levanto a las tres de la mañana para poder realizar estos ejercicios y evitar el estrés muchas gracias estas cositas sirven también ¿no? esto también es se puede poner sentadita claro que sí me puedo sentar compres una pelotita con esto podemos ayudar para que vaya elongando las fibras musculares entonces lo que es aprendemos con fuerza contamos tres uno dos tres al otro lado por favor voy a sacar los lentes uno dos tres perfecto ok muy bien a estos médicos podemos encontrarlos también en un encuentro que van a tener este fin de semana ¿es cierto? así es buenos días bueno del 22 al 25 de septiembre vamos a llevar adelante Expo Salud este tipo de asesoramiento va a ser completamente gratuito incluso masajes ahí en el campo ferial Chuquiago Marca van a estar presentes así que si ustedes están con ese dolorcito y quieren un masaje así rico pero además con profesionales desestresantes van a estar obviamente completamente gratuitos fantástico fantástico gracias gracias por estar con nosotros de esa manera bueno aquí les demostramos algunos ejercicios que usted lo puede hacer en la oficina cuando sienta que está estresado este fue nuestro sector salud bueno y si tú tienes el teléfono en el mano es momento de que nos escribas en nuestro hashtag es lunes y yo como te trata el lunes por favor comenzamos la semana con alegría y buen humor ¿qué planes tienes para este lunes? cuéntanos a través del hashtag es lunes y yo solo en tu revista favorita al día por favor escríbenos como la pasa ahí pasa por ejemplo ¿cómo te desestresas vos? ¿te desestresaste un poco? un poquito eso está muy bien ahí nos están escribiendo miles de mensajes como los tratar Laura Condori dice buenos días esta semana es muy especial para mi hijita cumple un añito el 22 de septiembre que feliz que soy con mis dos hijitos y mi esposo gracias que bien 22 vamos a celebrar María de Rengel dice buenos días es lunes y yo empiezo la semana con mucha energía y bendición de Dios alegre de ver a todo el equipo completo saludos desde Cochabamba saludos a la Yacta y besos Anabi Ina dice es lunes y yo tengo muchos sueños saludos desde Villasol chicos les mandan saludos desde Villasol a todos Gabriela nos dice hola me alegran cada mañana con su contagiosa forma de empezar la semana y convivir bueno el día a día siempre que bien que bien que todos los días esté con nosotros Hernando Mamani es lunes y yo agradezco a los dos profesionales me ayudaron a esa familia no se nombró el colegio del abogado bueno pero en minutos le vamos a dar todos los datos y ya sabe si usted puede ayudar Roxana Mamani dice es lunes y yo no sentí el fin de semana me pasó lo mismo y nos mandan saludos desde tu pizza a todos que bien nosotros también le mandamos saludos y besos gracias por vernos Juan José Padilla nos dice buenos días Bolivisión hoy arranco con mucha fuerza y optimismo así tiene que ser toda la semana Rolando Choque dice hola feliz inicio de semana a todos que Dios los bendiga Juan José Aparicio dice hola yo iniciando el día rematando dos piezas de sillón quien lea y llame ya ah vea porfa que bien ahí está aprovechando para vender Berito Choque dice hola chicos buen día buen inicio de semana y yo doy gracias a Dios por estar al lado de mi familia que bien Elvis Iván dice estoy feliz porque tengo una linda familia y saludos a Palos Blancos saludos y besos Saúl Macías dice es lunes y yo comenzando el primer día con mucho entusiasmo se cuidan chicos saludos a la familia Macías Claudia Flores dice es lunes y yo soy feliz por tener siempre a mi lado a la persona que amo saludos oruro 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 besos oruro Zenicoca dice es lunes y yo me levanto con entusiasmo para empezar con este primer día de la semana saludos chicos cuídense Héctor, Fabiola, Edison, Richard y Laurita saludos a mis bellos hijos Julio Macías y Luz Anayeli Anayeli Macías ¿verdad? eso es saludos a todos seguimos leyendo Dasmeral dice es lunes y yo agradezco a Dios por un buen día más y que Dios los bendiga a todos igual que te bendiga Dios que regue la semana Freddy Limache dice pues con ganas con darle con fuerza es mexicano pues entonces dale pues con darle con fuerza es mexicano debe ser ¿no? bueno ahí seguimos leyendo Carlos Retamoso dice ¿a cuánto? pues pues ¿a cuánto? ah ahí está aproveche por favor de precios inbox ahí pásense precios y todo gracias síganos escribiendo a nuestra página de Facebook siempre con la alegría arranque la semana como tiene que ser es lunes y yo ¿cómo lo trata el lunes? ¿lo trata bien? ¿lo trata mal? no importa siempre con alegría quédense porque nosotros continuamos con más aquí en Al Día va en Al Día promovemos el reciclaje y de esta manera música señor director dos tres izquierda izquierda eso ¿qué tal eso? en seguida yo le voy a explicar de qué se trata porque tenemos invitados especiales en esta mañana acá en Al Día desde la ciudad del alto nos acompaña a la gente de Malti además de la unidad educativa fe y alegría ¿cómo están chicos? más fuerte ¿cómo estamos en esta mañana? ¡bien! esa fuerza es la que necesitamos para que también la gente se anime en su casa ok alto 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 un fuerte aplauso para ustedes por favor eso muy bien estoy con Alicia Vega ella es encargada de COSEP María Magne ella es la directora de la unidad educativa Santa María de Los Ángeles y Raúl Mamani también profesor de la unidad educativa y los chicos acá que nos acompañan le decía al día está promoviendo el reciclaje porque vamos a mostrarles los trajes que nos han traído estos muchachos inicio con Alicia Vega Alicia ¿cómo estás? bienvenido un gusto tenerte acá muy buenos días muy buenos días a toda la población de la urbe alteña nosotros aquí como empresa municipal de aseo el alto estamos promocionando desde las unidades educativas el reciclaje queremos hacer una invitación extensiva a toda la población de la ciudad del alto este 23 de septiembre tenemos la segunda entrada con material reciclado como ustedes pueden observar ver aquí a nuestros danzantes todos llevan la vestimenta con material reciclado Alicia permíteme voy a tomar a uno de ellos como por ejemplo ella que está acá acompáñanos por este lado miren miren los detalles por favor empiezo por el ok vamos a empezar por acá lo que ustedes tienen acá son bolsas ahí tienen bolsas de fideo que evidentemente las han cocido y las han convertido en parte de la indumentaria del traje de Tinku vamos a revisar un poco más arriba y para que nos cuente los pormenores en el gaso del sombrero y otras partes estoy con María Magne la directora María como está bienvenida como está muy buenos días soy María Ninoska Magne la directora de la unidad educativa Santa María de Los Ángeles turno tarde se está promoviendo fortalecer hábitos de limpieza a partir de nuestro proyecto socioproductivo es así que con EMAL se ha trabajado el reciclaje lo que es las plumas se ha trabajado en el sector de la autopista son plantas naturales que se ha trabajado en coordinación con el profesor es decir las han ido a recolectar han ido recolectando las plantas lo que ven el sombrero también está elaborado a través de CDs de reciclaje voy a pedir que inclines tu cabeza un poquito por favor hacia adelante son CDs que se han trabajado con ellos todo es proyecto de los profesores y de los estudiantes también con EMAL las bolsitas del desayuno también se incorporan en las diferentes vestimentas si pueden ver acá tengo también en los chalequitos son las bolsitas del complemento alimentario se ha trabajado en eso EMAL ha venido a hacer una capacitación a la unidad educativa perdón María que te interrumpa lo que tenemos por ejemplo en el caso de ella en el chalequito son las que se denominan las sacañas ¿verdad? si esto es lo que se yute recicla esas bolsas grandes esas bolsas grandes pero el chalequito son bolsitas del alimento complementario realmente me han dejado sorprendido chicos a ver profesor Raúl usted uno de los que se pone ahí la camiseta y dice yo quiero que los chicos estén bien vamos a seguir explicando a ver el caso de los chicos por acá y que les han respondido cual ha sido la respuesta de los chicos de los muchachos cuando les han propuesto vestir de esta manera para la entrada en primer lugar muy buenos días a todo el país somos de la unidad educativa Santa María de Los Ángeles fe y alegría turno tarde y en verdad los chicos ya están participando por segundo año el año pasado hemos tenido éxito con esta actividad y lo que más les encanta a los chicos es decir claro concientizar a su propia familia sobre el proyecto socioproductivo que se está implementando en la unidad educativa bueno les decía ¿qué les ha dicho a los chicos? ¿les ha gustado? han dicho ¿sí vamos a sumarnos a esto? tienen espíritu de tínco espíritu de tínco y usted profesor ¿cuándo se va a vestir? ¿usted también va a participar de la entrada? yo voy a estar participando el día viernes con todos mis estudios a ver ya para ir concluyendo Alicia ¿cómo se está trabajando? ¿cómo ustedes llegan a recolectar esto que muchas personas pueden llegar a desechar? ¿la clasifican para después entregarla al colegio y que puedan comenzar a armar los trajes? en realidad es todo un proceso ¿no? empezamos primero con las capacitaciones en diferentes unidades educativas son 14 distritos que en realidad la empresa municipal de Aseo del Alto viene realizando las capacitaciones posterior a ello es que se hace el reciclaje y también se va recolectando de algunas empresas que también son colaboradoras que coadyuvan con este con este proyecto y se ha ido entregando a diferentes unidades educativas el material para que ellos puedan elaborar estos trajes bueno vamos a reiterar por favor la fecha de la entrada folclórica es el viernes 23 de septiembre ¿ya? ¿este próximo viernes? este viernes este viernes prácticamente ¿de dónde va la entrada? en la avenida Cívica va a ser en la avenida Cívica en Ciudad del Alto a las 8 y 30 perfecto chicos bueno un fuerte aplauso a la gente que está acá en el estudio que se escuche bien grande para los chicos para el profesor para la unidad educativa para el mal y atención Ciudad del Alto ya sabe súmese a esta campaña de reciclaje y ojalá se pueda replicar esto de alguna u otra manera chicos ¿listos y preparados para bailar? sí sí a ver más fuerte ¿están listos? sí ¿me van a enseñar? sí ok música señor director ocho de la mañana un minuto una gran cantidad a la mañana así no 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 Lágrimas de amor por tu desamor, lágrimas Lágrimas de amor por tu desamor, lágrimas Por quererte tanto, por amarte, cuantos lágrimas Por quererte tanto, por amarte, cuantos lágrimas Lágrimas de amor buscando tu amor, lágrimas Lágrimas de amor buscando tu amor, lágrimas Solo me he quedado triste, abandonado lágrimas Solo me he quedado triste, abandonado lágrimas Por tu amor, por tu amor, lloran las estrellas Por tu amor, por tu amor, se consume el alma Por tu amor, por tu amor, se consume el alma Lágrimas de amor Lágrimas de amor por tu desamor, lágrimas Lágrimas de amor, lloran el corazón, lágrimas Desde que te fuiste mi vida no existe lágrimas Desde que te fuiste mi vida no existe lágrimas Y ahora sí, señores, realmente para nosotros Respiro, chicos, acómplense, por favor, acá Ellos ya salí, estaba entrando, muchísimas gracias Un lindo trabajo a la ciudad del alto Que siempre nos sintoniza, que nos tiene tanto cariño De veras, muchas, pero muchas gracias ¿Se han cansado? ¿Cerramos la entrevista entonces con un poquito de baile más? Sí Ok, bueno, mientras vamos con la orita Tenemos un poquito más de música Señor director, por favor Señoras y señores, es el baile lo que nos despierta ¿Dónde está este Richard Pereira? ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Esos gritos estaban buenos! ¡Muy bien! Richi, a ver, igualando paso por allá Está bien, bonito A ver, Richard, nos va a enseñar un paso A ver, Richard, enséñanos un paso Vamos a ver Uno Más o menos así Bien, chicos, felicidades Muchas gracias Ok, un fuerte aplauso para ustedes, chicos Un fuerte aplauso Vamos con la cocina en este momento, Laurita ¿Cómo están? No se pierdan, más adelante vamos a estar con una receta imperdible Un pollo rebozado en avena Que es bastante nutritivo el día de hoy Vamos a hacer una guarnición que va a ir de arroz con frijoles También con leche de coco Así que lo único que necesitan para hacer esta receta es Acá yo tengo ya mis pechuguitas de pollo Tengo avena, huevo, harina Y otros elementos que les voy a ir contando más adelante No se muevan, nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa Y ya volvemos Más o menos que hablamos Y en verdad nos tentamos Más o menos que lo único que nos va a ir contando más adelante 789-418-12 está a pie de pantalla le pedimos por favor información responsable sus familiares están desesperados quieren volverlo a tener en su hogar y también se busca a DJ los teléfonos 752-02623 desapareció en la ciudad de La Paz le pedimos por favor a la gente que lo ha visto que se pueda comunicar a este teléfono pero también hay una amiga con nosotros que está desesperada por buscar por encontrar a su mascota ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Celeste vivo por Alto San Pedro mi perrito se perdió el día miércoles a eso de las 4 de la tarde y no sabemos su paradero por favor quisiera que me ayuden a encontrar se llama Otto tiene apenas 2 años y va a cumplir este 24 de septiembre y ayúdenme que vuelva a casa en los teléfonos están por favor a pie de pantalla 775-44-259 775-44-259 necesitamos por favor que nos brinde la información para que Otto vuelva a su casa cerra voz nuestra brigada al día en nuestro sector desaparecidos Ilse Buenos días a levantarse así con mucha energía desde tan temprano empieza el lunes y nosotros tenemos una receta un poquito así como que nutritiva para variar para variar para variar para variar ¿cómo está esto? y claro para que usted aplique en casa dice que muchos chicos a los que no les gusta mucho la avena pero lo que vamos a hacer hoy justamente es aplicar esta receta y usted tiene que tomar notas de principio a fin por favor mi querido Oscar le voy a pedir a sonidista así pon 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 música que nos anime un poco más de cumbia de amor de sufrir mira para ir adelantando nosotros lo que vamos a hacer es tengo acá una ollita y voy a comenzar haciendo mi guarnicio anote usted primero la preparación por favor anote primero la preparación super práctica dependiendo de cuánta cantidad quieras hacer pueden usar ustedes con aceite de oliva Cris o el aceite de oliva normal lo que tienen que hacer es acá yo voy a sofreír la cebolla donde está mi cebolla aquí está su cebolla con ajo que yo ya lo hice por cuestión de tiempo para que se me haga más rápido ay gracias Laura y tengo acá nuestro arrocito el arroz lo tengo que granear junto con la cebolla que ya debería estar sofrita entonces pongamos que nuestra cebollita y nuestra ojo esté sofrita y voy a ir graneando mi arrocito una vez que mi arroz esté doradito esté medio así graneadito ustedes usen bastante aceite para que no explote su grano de arroz se selle bien y no quede así como que florecido porque algunos no saben por qué les queda dicen masacote así como que todo uno es por eso lo único que hacen es entonces una vez que ya esté doradito voy a agarrar donde están mis porotos frijoles que tienen que estar ya cocidos ustedes pueden hacer con los frijoles en lata también yo los hice cocer con qué con una hojita de de hoja de laurel un trozo de cebolla un trozo de cebolla un diente de ajo y nada eso va cocinando esto es como el peyón algo así puede ser en realidad el peyón si es mucho más cocido porque la peyoada es otra cosa el peyón es el complemento es solo el poroto sería algo así más o menos sería algo así sería algo así mira entonces una vez que yo tengo todo esto nuestro arrocito está graneado van a sacar el mismo jugo del poroto ahora si no quieren que tenga tanto saborcito a poroto lo que tienen que hacer es ponerle agua cuánto cantidad de agua vamos a usar nosotros leche de coco la leche que nos explicó Mariana exacto y cantidad de agua como estoy usando acá una taza de de arroz voy a calcular entre todo lo líquido que vaya a usar dos tazas entonces tengo ahí una taza de leche de coco nosotros estamos haciendo una receta que es un pollito arrebosado en qué en avena pollo pollo arrebosado en avena pollo arrebosado en avena en avena acompañado de qué de un arroz con frijoles y también leche de coco lo que voy a hacer es poner este mismo esa misma agüita para eso voy a agarrar un ¿qué es esto Laurita? este es el agüita que usamos para para hervir nuestros frijoles entonces si ustedes le ponen el agüita va a salir más oscurito si ustedes ponen no le ponen le ponen solo agua cantidad de agua ok entonces es importante recalcar que cuando usted vaya realizando la preparación de los frijoles del porto que tiene acá no bote esa agüita porque le va a servir después lo que van a hacer es poner la misma cantidad ahora si ustedes le ponen simplemente agua porque usan que se yo frijoles sin lata no hay ningún problema solamente va a quedar el arroz no va a teñir tanto le pongo sal cantidad necesaria sal a gusto esto lo tapo lo dejo cocer y va a quedar una preparación más una vez que tengo eso voy a hacer mi pollito ¿qué hago con mi pollo? tengo acá mi pollo mi filete de pollo que está en trocitos mira ahí está fileteadito cortado como en deditos una vez que hacemos este proceso yo lo que voy a hacer es tengo acá una media manzana procesada licuada y le voy a poner todo acá es el puré de manzana exacto como un purécito de manzana lo licúan con agua y listo ahí queda tengo acá curry el curry es una mezcla de varias hierbas perdón de varias especias que se usa bastante en la India por eso va a tener como que un toque de comida india ya lo que voy a hacer es ponerle esto cebolla ajo y lo voy a dejar marinar le pueden poner un poquito de de vino le voy a poner unos 50 ml aproximadamente de vino lo dejamos reposar y mientras va reposando ustedes no saben dónde comprar sus electrones a la vaga también cuando está ya está seco está seco está seco ahora sí procedemos que lo que voy a hacer voy a retirar todo esto voy a ordenar un poquito mi mesa para tener más espacio me da cuenta que esta camisa está muy ancha cada vez alguien está más más delgado más fitness más fitness más fitness toques espectorales toques espectorales después me van a pegar tus manos que es lo que voy a hacer tengo acá tres unidades de huevo pueden hacer con dos unidades en realidad esta cantidad por favor va a variar dependiendo de cuánto hagan de pollito que novedades acá tengo un adobo lo ideal sería que ustedes lo dejen reposar durante toda una noche el adobo se dice cuando dejas reposar de un día para otro el marinado son simplemente horas para que lo tomen en cuenta para que luego no te lo apunten ahora una vez que pasa todo ese tiempo o si no tienen tiempo en casita un ratito lo dejan marinando cosa de que absorba todo ese sabor esta preparación no lleva mucha sal por ser una preparación que tiene bastantes condimentos entonces tiene bastante sabor tengo estas tiritas las voy a pasar por harina entonces eso voy a hacer una por una o también pueden dividirlas batirlas todas si tienen un un bol grande voy a hacer la demostración así con una tirita para que vean ustedes bien en casa ponen harina una vez que está así sellada en harina lo voy a pasar por el huevito ok entonces ya lo dejaste batir gracias el huevo tiene que estar como que punto hilo para que o sea que levanten y chorree como si fuera un hilito para que para que pueda impregnarse bien en el en el trozo de carne perfecto y que no se le queden grumos después voy a pasar por nuestra avena paso por mi avena lo dejo ahí bien ahora si voy a usarle mis manos porque acá ya no se me va a pegar tanto y necesito apretar un poco así para que para que quede bien pegada la avena perfecto la avena tome toda esa humedad y mira quedan súper ricas ay con cualquiera con que ha hecho mayonesa con salsa con todas queda deliciosa lo único que voy a hacer para irme es voy haciendo así todas las tiritas las llevo a fritar más adelante van a ver cómo va a quedar todas estas tiritas de pollo rebozadas en avena que van a quedar espectaculares espero que les guste y tomen esta receta en cuenta nosotros cerramos así nuestro primer bloque de la cocina y nos vemos más adelante esta sugerencia será para nuestros amigos conductores allá Víctor Hugo nos va a mostrar con diferentes personas especializadas cómo debemos manejar en una pendiente cómo bajar con caja automática con caja mecánica para no calentar el motor para tener la seguridad necesaria para no romper los frenos todos los detalles vienen después de esta pausa no se muevan del día nunca están de malas recomendaciones para nuestros amigos conductores sobre todo en la ciudad de La Paz que a veces es muy complicado estar frente al volante considerando tanta subida y bajada subida y bajada tenemos una geografía bastante accidentada en la sede de gobierno con muchas bajadas muchas pendientes a veces cuando estamos en una bajada veo mucha incluso veo muchos he visto algunos choferes de que hasta pagan el auto para el tema de ahorrar gasolina es peligroso porque los frenos ya no funcionan otros bajan con neutro utilizando solo el embriague otros disminuyen la velocidad utilizando la caja ahora si es automático que se debe hacer para evitar que se rompan los frenos por ejemplo o un accidente como controlar la velocidad se decía Richard que bueno tener la caja mecánica era mejor que la caja automática sobre todo en la ciudad de La Paz pero Víctor Hugo nos va a despejar todas estas dudas Víctor Hugo estamos contigo adelante a ver chicos automático mecánica la misma acción el motor nos va a poder dar el respaldo y esto nos va a afirmar don Fernando Alvarado con quien estamos don Fernando muy buenos días vamos a hacer el ejercicio lo hacemos en la práctica mecánica o automática igual se puede hacer la reducción del motor si muy buenos días Víctor Hugo y bueno si les vamos a dar a toda la gente unos tips para para que ellos puedan hacer la reducción tanto con una caja mecánica como una caja automática o secuencial para que ellos puedan tener algo de más seguridad en el tema de frenos perfecto vámonos entonces repito don Fernando estamos en el vehículo nos hemos venido acá te voy a mostrar les voy a mostrar chicos estamos en la calle Pioneros de Rochedal en Alto San Pedro como tantas de las zonas que hay en la ciudad de La Paz donde hay pendientes hablamos de San Antonio Vinotinto y demás pero ya estamos dentro del vehículo don Fernando lo primero que se tiene que hacer a ver vamos a iniciar prácticamente y ya es de eso si bueno la vuelta hacia la derecha siempre teniendo la precaución de que no baje el vehículo y poner el guiñador donde empezamos a bajar toda la bajada que es una bajada bastante pendiente estoy básicamente en primera colocamos la segunda podemos colocar la tercera y si se dan de cuenta hay un vehículo que está por pasar le damos paso porque siempre tienen preferencia los que están de subir entonces bajamos estamos en primera nuevamente segunda le ponemos tercera y vemos que el vehículo empieza a adquirir más velocidad entonces eso que significa de que el vehículo está andando muy rápido por la inercia del mismo peso del vehículo tenemos que hacer aquí la seducción frenando y le colocamos segunda ¿no? al colocar segunda ¿qué estamos logrando? de que el vehículo pueda frenar con motor y pueda hacer de que este descienda con un poco menos de velocidad y además también haciendo de que el freno caliente mucho menos ¿no? evitamos el uso del freno y respaldamos con las revoluciones reduciendo la revolución del motor don Fernando exacto si ustedes se dan de cuenta estamos andando más o menos a unos 35 kilómetros por hora que es lo correcto y tendríamos que estar incluso ayudándonos con el freno y viendo de que ningún vehículo se nos intercepte en las próximas calles ¿no? bien esto evita que el freno caliente prácticamente eso es lo que ocurre cuando dicen se nos ha entrado el freno y todo aquello claro y las recomendaciones de que hay mucha gente que no tiene este dato es de que los vehículos especialmente los que son de inyección electrónica por más que uno pueda seducir en segunda o primera el vehículo no gasta una sola gota de gasolina si es que uno no acelera perfecto muy bien ahora esto es en una caja mecánica ¿qué pasa en una caja automática don Fernando? es la misma es el mismo procedimiento ya que en la caja automática secuencial se puede hacer también la seducción uno coloca en D que es RIFE donde las velocidades son automáticamente cambiables con el vehículo ¿no? o sea el vehículo automáticamente hace sus cambios pero uno puede poner en la parte secuencial colocar en la 2 y en la 1 donde también el motor empieza a frenar ¿no? para poder ayudar al freno perfecto ¿qué les parece chicos? ya habíamos visto una vez más la demostración mientras uno presiona pisa el pedal del freno hace la reducción de la velocidad si estábamos en tercera pisamos o cambiamos a segunda y si estábamos en segunda primera y esto va a ayudar a que el motor detenga sus revoluciones y también respalde al freno para que no se calienten estos utilizar lo menos posible el freno el freno de pie en este caso ¿no? y consejos muy importantes ¿no Richard? porque muchas personas de pronto bueno los que tenemos auto a veces no no sabemos estos trucos y recordemos que muchos accidentes se han presentado en la ciudad de La Paz justamente por la falta de freno ¿no? ahora es prudente digamos en esta clase de bajadas consulto poner en neutro por ejemplo ir bajando solamente apretando el freno de pie se puede ¿es peligroso poner en neutro? es más riesgoso ¿es peligroso cuando estamos en bajada? más bien no es prudente porque ahí es donde tenemos más temperatura en los frenos donde puede degradar el líquido y justamente por eso ocurren los accidentes donde ya las pastillas empiezan a calentar con el disco y eso hace de que la parte de la temperatura vaya pasando hacia el líquido por eso es que se les entra los frenos y ya no haga el freno ¿no? es decir básicamente Víctor Hugo es la recomendación Víctor Hugo básicamente entonces es que se tiene que jugar bastante con la caja para evitar el uso excesivo de los frenos ¿es así? la reducción ahora por ejemplo correcto tengo entendido de que tú estás en la pendiente de tercera segunda y sientes claro ahora yo tengo entendido sientes que el motor reduce la revolución claro y sostiene frena prácticamente y se frena automáticamente yo tengo entendido de que hay que subir en el mismo número de caja perdón hay que bajar en el mismo número de caja con con la caja que sube ¿no es cierto? que se yo una pendiente sube está subiendo en balas en tercera cambios a segunda subes en primera con esa misma caja también tienes que bajar esto para mantener naturalmente las revoluciones eso es cierto Víctor correcto 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 la misma velocidad que se ejecuta para la subida se debe hacer para la bajada si la misma la misma velocidad tratar siempre de que no estemos con mucha velocidad para que las revoluciones del motor no se sobregiren ¿no? porque cuando tenemos el problema de hacer una reducción muy brusca sin frenar entonces también hacemos que el motor suba las revoluciones muy bruscamente y eso también causa un daño en el motor ¿no? ahí está el cuidado para el vehículo también y de acuerdo a esto podemos hacer una segunda demostración con un vehículo con carga secuencial automática ¿qué les parece chicos? importantes estos trucos Víctor Hugo y algo que decía Richard hay algunos conductores que en algunas pendientes apagan el motor es muy riesgoso es muy riesgoso ¿cuáles son los perjuicios? ¿no Víctor Hugo? para que por favor no los explique el experto se le puede bloquear el volante de apagar el motor sí, mucho riesgo porque además de que si es que se apague el motor tenemos doble riesgo ahí ¿no? uno de que calienten los frenos y dos de que en ese momento ya no se está activando el foster que se llama donde ayuda el motor con el aire a que el freno sea un poco más suave entonces el freno queda más duro y es mucho más peligroso bajar sin el motor encendido ¿no? perfecto tiene que continuar funcionando el motor ahí está la explicación más técnica Edson perfecto muy bien muchas gracias Víctor Hugo a nuestros invitados también tomen cuenta estas recomendaciones lo mejor es hacer la reducción con caja cuando estemos descendiendo tercera, segunda, primera de una manera secuencial automáticamente las revoluciones van a frenar su automóvil y no va a necesitar mucho del freno de pie y evitar el sobrecalentamiento de las pastillas bueno y así de esa manera cuidar el motor gracias Víctor Hugo con nuestros invitados recomendaciones importantes nunca está de más nunca está de más sobre todo en esta geografía tan accidentada la ciudad de La Paz el que sabe manejar en la ciudad de La Paz sabe manejar en cualquier parte del mundo así lo dice por supuesto así de fácil esperamos que estas recomendaciones le hayan servido vamos a una pausa y ya viene el platillo de la ahorita no se mueva misión búsqueda personas desaparecidas brigada al día bien nos encontramos con la señora Zenobia Mamani está en los estudios de la red Bolivisión su hijo se extraveó pero ya hace hace mucho tiempo cuéntenos usted ha estado viviendo días meses incluso de angustia señora Zenobia buenos días buenos días señor periodista yo aquí a la tele vengo en busca de mi hijo José Luis Fuentes donde está mi hijo quiero saber donde está si está por ahí mi hijo si me está viendo hijito regresa a la casa llámame ¿cuándo desapareció señora Zenobia? el 12 de abril ha desaparecido mi hijo de la comunidad del puente de al lado de Tarija estaba trabajando en ahí con la empresa López y Zambrana y ahí he puesto la denuncia el 20 de abril aquí en San Lorenzo en Tarija he presentado a la fiscalía ha presentado la denuncia la fiscalía me ha desestimado porque dice que mi hijo es persona mayor tiene 26 años mi hijo ha cumplido 26 años y me ha dicho la fiscalía de que es persona mayor sabe lo que hace que va a aparecer nomás mi hijo por eso me ha desestimado la fiscal ahora la anterior semana ha ido a presentar de nuevo hace dos semanas ha ido a presentar de nuevo a la fiscalía y hasta el momento no se sabe si me ha desestimado o me ha suspendido usted está pidiendo ayuda colaboración para que le ayuden con la búsqueda y han desestimado si me han desestimado por favor señores autoridades yo pido ayuda para que me ayuden a buscar a mi hijo porque mi hijo yo sé que está en el puente del puente no ha salido mi hijo yo tengo ese presentimiento siempre tengo en ese lugar está mi hijo por favor señores autoridades ayúdenme a buscar por favor y esperemos que sea así señora cenobio por favor una llamada de atención el hecho de que sea mayor de edad no es que no significa ayuda colaboración para que lo puedan buscar para que lo puedan encontrar esperemos tener noticias muy pronto gracias señora cenobio Mamani buscamos a José Luis Fuentes ha cumplido 26 años ahí tenemos el número en pantalla 672-63-880 para dar cualquier dato sobre José Luis Fuentes esto sucedió en Tarija continuamos con más de Jeralía ¿qué es lo que voy a hacer? tengo acá les dije que me fui rebozando los trocitos de avena pasen por acá les voy a mostrar para los que recién se están incorporando lo único que voy a hacer es hacer un empainizado muy muy normal como cualquier como hacer una milanesa pero voy a reemplazar el pan por avena ok entonces tengo acá mis trocitos tengan cuidado de que ustedes lo hacen así nada más van a quedar muchos huecos entonces lo que tienen que hacer es apelmazar así apretar con sus manitas y eso es lo que tengo acá una vez que tengo esto lo llevé a fritar y acá están fritando a fuego moderado y tienen que quedar mira así doraditos quedan de crocante quedan súper ricos bueno para aquellas personas que hasta ahorita nos están sintonizando y no tuvieron tiempo inclusive de anotar la receta vamos con la receta señor director por favor que necesitamos para el pollo rebozado en avena necesita una pechuga de pollo para el adobo dice una cebolla pequeña un diente de ajo 50 ml de vino 200 ml de zumo de manzana una cucharadita de curry en polvo para el rebozado se necesita una taza de harina y dos unidades de huevo eso es todo necesitamos más más necesitamos una cucharadita de avena aceite arroz con frijoles y leche de coco una taza de arroz una taza de frijoles media taza de leche de coco media cebolla un diente de ajo y sal bueno mira una receta super práctica deliciosa tienen que fritar en abundante aceite voy a mostrarles como va el proceso del arrocito mira mira como va quedando con los frijoles ¿no? frijolitos ¿qué es lo mismo? poroto frijoles frijoles o poroto lo mismo pueden usar acá el color que ustedes más les guste una vez que estén fritos sus pollitos mira como quedan pónganlo siempre en papel absorbente siempre queda un poquito de bueno metidito así como que del aceite entonces para que termine de absorber chorrear y queda mira queda super crocante mira hasta lo golpeo mira queda super super crocante hagan estas recetas reemplacen también muchas de sus recetas con avena reemplazando el pan van a ver que van a quedar fascinados ok Laurita vamos a aprovechar de paso de mandar un saludo y una felicita una felicitación a Dulfredo Cruz y a Noemí Choquevilca 17 años de aniversario felicidades que la disfruten que la pase bien y así con este aniversario nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en al día mira Fabi Dona Estetro porque está con una impresionante banda de música llegada a este caracollo Héctor así es mi querido Richard un fuerte aplauso y la gente se reúne aquí para recibir a la unidad educativa litoral que nos acompaña chicos ¿cómo están? ¿están bien? ok quiero conversar por favor con el director que nos acompaña en este lugar ¿cómo está profesor? realmente que linda que linda esta iniciativa que ustedes han tenido la revolución que ha causado en las redes sociales si muy bien muy felices de venir a dar aquí una retreta a la ciudad de La Paz con mucho cariño estamos trayendo la tropa de Star Wars pero en versión músicos mi persona está representando el personaje de Darth Vader no viene el otro profesor de música José Luis Choquetola un saludo para él estaba representando el personaje del Capitán Sex perfecto chicos a ver cuéntame un poco chicos cuéntame un poco ¿cómo está? yo quiero conocer un poco me voy a venir hacia este lado para conversar con los chicos chicos fuerte ¿cómo están? bien eso así que se sienta en instantes en al día muy bien eso me gusta que ustedes puedan acompañarnos y que la gente aquí saben que está muy emocionada o que se escuchen los aplausos por favor para los chicos que nos están acompañando a ver cuéntame ¿cómo te sientes al participar una de las bandas que realmente causó furor? alegre ¿contenta? ¿feliz? sí ok bueno esto como les decía chicos es muy emocionante vamos a seguir subiendo por acá para conocernos un poco ¿cuál es su nombre? Brian Brian ¿el tuyo? Ángel Ángel ¿el tuyo? Wilder chicos ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ustedes saben les decía lo que hay que hacer en las redes sociales ¿de quién ha sido la idea? ha sido principalmente del propio Jaime que nos he enseñado bastante este tiempo a la vez nos han sido al representante con la aurora a Cochabamba claro que sí ustedes se fueron a Cochabamba chicos ese es el panorama que les digo a ver vamos a transmitir en directo para nuestra cadena internacional Alba Visión chicos vamos a salir en diferentes partes de Latinoamérica una vez más en instantes en Alba Visión eso así me gusta que lindo que lo hagan y que nos acompañen chicos vamos con la música por favor ya tenemos al director acá junto a nosotros permítanme unos instantes estamos con globitos estamos con todo un poco ok denme un segundo chicos ¿dónde está el director? ¿dónde está Darbader? ¿dónde está el director? ¿dónde está Darbader? chicos vamos a empezar a tocar ¿les parece? ok perfecto director la gente quiere que toquen que toquen ok la gente lo quiere la gente los está pidiendo chicos por favor vénganse por acá profesor acá está Darbader estamos en directo entonces profesor ¿le parece si empezamos así tal cual como lo han hecho en Cochabamba donde se ha ido muy bien? si evidentemente vamos a empezar en un momento un poquito paciencia por favor estamos haciendo una especie de una toma entonces lo vamos a realizar en instantes muy bien muy bien lo que pasa les cuento les cuento que nos han limpiado el campo nos han limpiado el campo para tener una imagen más completa en este lado hay que hacer espacio hay que hacer espacio los músicos tienen que utilizar toda la indumentaria en instantes la gente responde chicos que bueno Star Wars está en vivo y en directo para todos nosotros nuestros músicos que tienen que prepararse hay que ser un poquito despacio también es lo que necesitan por eso estamos coordinando todo aquello tiene 80 integrantes además vestidos de los diferentes personajes de Star Wars si señor ahí tenemos a los profesores también a todos los alumnos hombres y mujeres naturalmente que participan Héctor hay minutos volvemos contigo cuando se organizen bien tomemos las filas correspondientes y pongamos música en acción si está lista la banda junto al día una vez más en instantes en al día eso y la gente los pide la gente los quiere chicos gracias no la gente los quiere y ellos se identifican con la red de la edición un abrazo volvemos enseguida cuando estén tocando si aprovechamos estos minutitos para irnos con Laurita en la cocina así que nos vamos con Laura adelante Laurita bueno para que vean que está haciendo frío acá me sorprendieron oye hemos preparado una salsa golf si ustedes en casita no tienen la salsa golf ya preparada y dice como se prepara mire aquí hemos preparado una con ketchup y mayonesa mira esto es una salsa golf hecha preparada que tal ahí está y así un toque así que le dan los profesionales te voy a contar te pone un poquito de coñac así para que le de de coñac así como que ya para que te salga como en los restaurantes ah mira no sabía eso pero ahí queda perfecta pero usted puede preparar esto en casa no necesita comprar la golf tiene tres salsas con dos salsas ¿no? ketchup, mayonesa y salsa golf tres salsas con dos salsas ok Laurita seguimos aquí entonces con la preparación mira lo único que nos falta a nosotros es emplatar lo que siempre hago es agarrar cualquier pocillito como molde lo pongo el arrocito aprieto un poco para compactar y lo sirvo entonces queda perfecto queda genial pero este es el poroto o el frijol negro ¿verdad Laurita? porque hay uno que es rojizo sí, frijoles negros hay rojo hay blanco ahí está la salsita gold de Edison le vamos a poner los pollitos un plato que está espectacular queda completísimo si te gusta el arroz comes con arroz si te gusta con salsa golf comes con salsa golf si te gusta bonito comes puro o si te gusta solo con mayonesa o solo con ketchup tienes diferentes opciones porque las comidas tienes que acompañarlas siempre con salsas cris y a la hora de la bebida con una buena coca cola o que dice Gaby Zinha y que está que se saborea ella dice que sí mueve la cabeza sí sí me guardas un poquito mira quedan súper crocantes les digo nada que envidiar ahí al pancito y todo eso mira mira este platito yo le voy a poner acá un poquito de hierbas algo un color verde para que no se pierda tanto el color estaba acá muy opaco entonces pueden servirlo ahí con unas hojitas espolvorear con cebollín con prejito y tiene esa sensación Laurita de esas barritas de avena nutritivas ¿han visto? parece ¿no? podrían hacer también hasta nuggets de pollo o nuggets de pollo hay empanizados en avena que quedan bastante buenos en vez de pan rallado hemos utilizado avena avena laminada que ustedes pueden conseguir en cualquier tienda en cualquier supermercado también tenemos avena Cris así que vayan a comprarla queda mira una receta que le hicimos ¿en cuánto? en menos de 20 minutos inclusive más nutritiva que el pan rallado porque aquí estamos utilizando avena entonces aquí sería más nutritivo la proteína que te ofrece por tanto el pollo más los nutrientes que te ofrece la avena ¿qué tal? para sus niños para la familia para todos son las ricas recetas de Laura León gracias vamos a probar a ver voy a ir retirando todo eso para que ustedes aprecien bien el plato porque así tiene que estar la mesita bien limpia todo para comer rico a ver voy a sacar un cuchillito acá por favor aquí están yo te voy a dar yo tengo ahí mi escondidito para sacar mis descubiertos que solo yo no sé mira aquí está este para no ensuciar ya que está con salsa golf bueno como en casa aquí usted le echa lo puede entrar un poquitito en salsa golf buenísimo Laurita que bien ¿qué tal? un cambio hoy la verdad ¿crocantito? muy crocante muy delicioso ¿se siente la avena mucho? no o sea se siente si obviamente no pasa desapercibida pero está tan rica combinación entre el pollo y la avenita me gustó y la salsa gris y las salsas gris que salsa golf perfecto esta salsa golf vamos a recordar que la preparamos aquí con ketchup y con mayonesa esta pero la preparó Edison no lo voy a quitar el mérito con el ketchup americano Chris y con la mayonesa la tradicional puede salir también deliciosa con la mayonesa picante porque no hacerla ¿no? ¿verdad Edison? también un toquecito ahí picante picoso un toque diferente ¿verdad Laurita? sí ok ya saben entonces la preparación si usted se perdió la receta no sabe cómo lo hizo Laurita porque de pronto tuvo que hacer alguna actividad con su niño ya sabe que todas nuestras recetas están en nuestra página de Facebook Facebook Bolivisión todas las recetas paso a paso paso a paso ¿no? completita y ahí también está la receta escrita también para que a usted no se le olvide le saque un screenshot la pueda copiar a mano y todas las verdades o por qué no ponerla ahí play y va haciendo en casa también o también ¿verdad? claro si usted tiene pronto ahí te vamos todas las facilidades para que tú hagas todas las recetas no te pierdas los desayunos si te perdiste los desayunos igual también nos puedes ver en vivo ¿tú sabes eso? ¿qué? que nos pueden ver en vivo en internet ah claro que sí mira donde quiera que estés si tú estás por ahí de paseo y no hay una buena señal pero sí lo puedes hacer mediante el internet nuestra página www.redbolivision.tv.gov y ahí van a saber nuestra señal en vivo toda nuestra programación lo que tú quieras ver la receta de Laurita bueno todo lo que transcurre para que no te pierdas ni un solo día si estás de viaje si estás no sé claro porque saliste temprano hay personas no te quieres perder el desayuno y vas a dejarlos a los niños al colegio entonces ya sabes cómo vernos todos los días no solo las recetas sino todo el programa hay veces que nos escriben y nos dicen ay chicos te cuento que aquí las señales la buena suele ser por la empresa de cable que se yo pero por internet se compra unos meguitas y pasa y puede ver a ver vamos a seguir yo quiero morder otro esto quedó delicioso nosotros continuamos con más ¿con qué continuamos? ¿sí? 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 seguimos pero qué vamos a comer todo entonces aquí Laurita Kate ¿qué planes tienes para el 21? ¿ya se viene el día de la manera de amistad? tengo cita con el odontólogo ese día eso sí no me voy a olvidar jamás pero todavía tengo que ver qué voy a hacer ya sé qué para el día de la moda ya llegó ya llegó por quien lloraba ¿qué planes tienes para el 21 Fabi? ah pues ir a cenar con mi esposito ¿china? claro qué bien darle el feliz año el feliz año tan rápido pero no crees que sea muy rápido es el feliz año es que es el feliz año porque el 21 cumple en un año entonces ah también a ver la casualidad la casualidad ahí llega Richard Ferreira menos regalos nosotros no sé ir al cine Richard por favor pruebe esta receta ya le vamos a sacar aquí el papelito si quieren comer de este lado pero allá está el platito porque el papel acá da mal aspecto ahora igual como son crocantes también puede hacerlo con la mano claro le voy acá salsa gol quiero que pruebes mi salsa gol por favor pruebe la salsa gol no lo venimos chao Bolivia gracias condename condename a vivir con tu amor condename condename ya no puedo estar sin ti amor condename condename hazme preso de tus besos quiero vivir toda mi vida amándote condename 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 Gracias por ver el video.